Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una recopilación con los últimos 7 episodios de Akumonomi creadas por fans. Puede que esta sección vuelva en un futuro, por lo que recordad las normas que aquí os dejo. Escribid correctamente el Akumonomi, con su nombre, tipo si lo deseas, su significado, cómo se escribe en japonés, en español, como quieras, y una breve explicación de su funcionamiento. Norma número 2. Si tenéis tiempo, por supuesto, dejad un like en las Akumonomi del resto de nakamas, para darles más visibilidad, y que yo vea qué fruta queréis todos que aparezca en los siguientes vídeos. Apoyándoos entre todos a Akumonomi que creéis que son buenas ideas y que merecen aparecer en el vídeo. Y norma número 3. Suscribirte al canal. Eso no es una norma, pero bueno, si lo haces, pues genial. Recuerda dejar un buen like en esta recopilación si te gustaría que vaya uniendo los episodios de esta sección cada cierto tiempo, para que os sea más fácil disfrutarlos. Y ahora sí que sí, comencemos con la recopilación. Primera Akumonomi para comentar hoy, de Inés González Vieitez, un saludo para ti, nos dice que es de tipo paramecia y que se llama Baburu Baburu no Mi, descripción. Atrapa oponentes en burbujas, y cuanto más tiempo estén en la burbuja, se van cansando hasta quedarse inconscientes. Despertar. Hacer una burbuja en la que quepa un barco entero. Bueno Nakamas, ya sabéis que yo soy muy aficionado, sin ánimo de ofender a la gente que desarrolla mucho las frutas, y las hace muy extensas y todo eso, pero yo soy muy aficionado personalmente de Akumonomi con un funcionamiento, pues eso, o como esta descripción que pone Inés. Akumonomi con un funcionamiento simple, que simplemente se pueden entender con una línea de texto. No digo que no me gusten las que son mucho más extensas y desarrolladas, pero este tipo de Akumonomis me gustan mucho porque creo que son más posibles en el mundo de One Piece. Al fin y al cabo, One Piece es una serie y no va a buscar poderes súper rebuscados que sean difíciles de entender para el espectador. Los poderes pueden ser más o menos complejos, pero siempre son fáciles de entender, su descripción está sintetizada para que sea fácil entender a los fans que lo ven, y al fin y al cabo, las frutas que me mandáis con poco texto suelen ser más acertadas, por así decirlo, como esta fruta de Baburu Baburu no Mi de Inés González. Simplemente el usuario de esta fruta podría crear burbujas en las que atraparía a sus oponentes, y poco a poco en esas burbujas, cuanto más tiempo pasen sus víctimas, se irían quedando inconscientes. También os comentaba sobre el despertar, haciendo una burbuja mucho más grande en la que quepa un barco entero, y bueno, ya sabéis, con esto yo que sé, me lo imagino, en un villano de One Piece, pero no en un villano principal de un arco, sino en un secuaz, un subordinado, un soldado a nivel 15, que pueda tener una fruta de este tipo, con la que, por ejemplo, pueda llegar los muy iguales a una nueva isla, y llega este hombre con su despertar, o simplemente haciendo la burbuja más grande, que no sé si sería despertar o no, y haciendo la burbuja súper grande, atrapando todo el barco, dejándolos inconscientes y tal, y así pudiendo capturarles. A ver, yo me lo imagino así, y creo que es una fruta que por poder podría estar en el mundo de One Piece. La burbuja no hace falta que sea de agua, puede ser de cualquier cosa, puede ser como una rum de lo, puede ser cualquier cosa. Y no sé, una fruta súper simple, pero que me ha llamado la atención, y un poder que veo posible dentro del mundo de One Piece, la verdad, sobre todo por eso, porque es muy sencillo. Así que Nakama, a tu fruta le vamos a poner un 6,5 sobre 10. La veo bastante guay. Y muchas gracias por mandar tu fruta Inés, un saludo. Vamos con la segunda Akumo no Mi, de Emilio, y dice, Suiseki no Mi, tipo paramecia. Habilidad. Puede detectar a otros usuarios de Akumo no Mi, e incluso saber exactamente qué fruta tienen. Despertar. Puede hacer esto con todos los usuarios del mundo, y también puede detectar las frutas que no han sido consumidas. Nada más, esta Akumo no Mi me encantó en cuanto la leí en comentarios, ya habéis visto, tiene 4 likes, pero aún así, la fruta me encantó, y decidí, vamos, incluirla en el vídeo sí o sí. Aparte, porque me gusta a mí, porque creo que es una gran idea, que también os puede gustar a vosotros. Así que está, Suiseki, Suiseki no Mi, una paramecia que te permite encontrar el resto de Akumo no Mi en el mundo. Detectando todas las frutas del mundo, detectando quién las consumió, para tener claro quiénes son los usuarios de esas frutas, dónde están, si están libres, si no lo están, qué usuarios las tiene. Y en cuanto leí esta fruta, dije, madre mía, esta Akumo no Mi tiene que estar en alguien de la tripulación de Kuruhige. Ya hemos visto que Kuruhige está como cazando a Akumo no Mi para tener más en su poder, para dárselas a sus compañeros en la tripulación, o para consumirlas él, que ya hemos visto que tiene 2. Nadie nos dice que Kuruhige, vamos, pueda tener hasta 5, hasta 20, o infinito. Así que como sabemos que Kuruhige y su tripulación están cazando a Akumo no Mi, creo que esta Akumo no Mi inventada por Emilio, la Suiseki, Suiseki no Mi, con la capacidad de encontrar otras frutas del diablo en todo el mundo, vendría genial. Les vendría genial para ir cazando a Akumo no Mi como si las bolas de dragón se tratasen. El usuario sería amigo de Barba Negra, sería un subordinado suyo, le diría, mira, aquí está esta fruta. Y con el conocimiento que Kuruhige tiene de las Akumo no Mi dentro del mundo de One Piece, simplemente iría por la que quiere, la conseguiría, se la daría a Nakama, la consumiría él si es que puede tener más de 2, todo esto basándome en el despertar de la fruta, y Kuruhige lo tendría muy fácil para cumplir con esa misión que parece que tiene, o esa afición, o lo que sea. Así que Nakama, esta Akumo no Mi me encanta, dejarme en comentarios también qué opináis de esta fruta, porque a mí me ha encantado. Una fruta del diablo que trata precisamente sobre eso, sobre frutas del diablo, ya sabéis, la habilidad, detectar a otros usuarios para saber qué frutas tienen, y el despertar, para saber dónde están todos los usuarios del mundo, y detectar las frutas que no han sido consumidas. Y como ya sabéis, en el mundo de One Piece, las frutas del diablo tienen un gran valor, así que esta Akumo no Mi te podría hacer de oro. Y un concepto que me ha encantado, Nakama, no sé si alguna vez ha dado un 10 de 10, pero a ti te lo voy a dar. 10 de 10, porque todo lo que he explicado de esta fruta, y todo lo que acabo de hablar hasta ahora, me lo he imaginado ya dentro del mundo de One Piece, de lo creíble que creo que puede ser esta fruta, ya me lo he imaginado en qué personaje podría estar, en qué tripulación, dónde iría bien y todo eso, así que me encaja perfectamente en el mundo de One Piece. Y vamos, la habilidad es súper sencilla, súper sintetizada, como he dicho en la primera fruta, se entiende de primeras, no hay que leer mucho, no hay que complicarse la vida, así que me encanta. Un 10 de 10 para ti Emilio, y un saludo y gracias por comentar. Vamos con la tercera fruta de DanielFG17 y pone Akuma Akumo no Mi, Zoan mitológica. El portador puede convertirse en demonio, poseer a otras personas, controlar el fuego y camuflarse como una sombra. Bueno Nakamas, las Akumo no Mi de este tipo creo que serían muy chetadas dentro de la serie, la he incluido sabiendo que es repetida, porque creo que en otras ocasiones ya hemos teorizado, ya hemos hablado en vídeos, en vídeos de Akuma no Mi grados por fans como este, de cómo sería un Akuma no Mi que sea eso, Akuma, Akuma no Mi, el poder mitológico o de lo que sea de convertirte en un demonio, o en el verdadero demonio de las frutas o algo así. Entonces como es una teoría y una posibilidad que hemos hablado en otras ocasiones, pues quería incluirla en el vídeo, simplemente para comentarlo de nuevo, para los nuevos que habéis llegado al canal, y decir que bueno, como dice Daniel, el portador puede convertirse en un demonio, poseer a otras personas, controlar el fuego, camuflarse en las sombras, cosas de esas, bueno, el límite de poder de esta fruta, imagino que solo lo puede poner Oda, si es que esta fruta al final existiese, y claro, sería muy importante para la trama de One Piece que existiese algo así, o sea, convertirse en diablo realmente con una fruta del diablo. Por tener, podría tener todo el sentido del mundo, sería una Akuma no Mi muy chetada, yo no la dejaría como una Akuma no Mi corriente que pudiese tener y manejar cualquiera, y sinceramente, yo si me la imagino en la historia de One Piece, solo puede ser para Im, o para un personaje que de verdad sea relevante, y que nos hable sobre los secretos de la Akuma no Mi dentro del mundo de One Piece. Aún así, un concepto que hemos visto varias veces y que quería comentar de nuevo. Un saludo, Daniel. Vamos con la cuarta fruta de El Mata Papulinces, que el nombre ya está gracioso, y dice, Bueno, Nakamas, he decidido incluir esta fruta, porque también es una fruta que no se basa solo en peleas, parece que cuando imaginamos poderes, solo imaginamos peleas y cosas así, en la mayoría de ocasiones, claro. Y esta fruta me ha gustado por eso, el concepto de algo más de espionaje, sabemos que hay frutas que sirven más para esto, por ejemplo, la Mane Mane no Mi, o la de Blueno, por ejemplo, entonces, una fruta que no sirva solo para pelear, también viene bien. Estamos viendo esto, que sería un usuario que pueda colocar cámaras invisibles en cualquier parte, para poder observar algo, para poder observar una sala, un lugar, y todo eso. Precisamente, si hablamos de espionaje, se me viene a la cabeza, pues solamente el ejército revolucionario, o ahora mismo los CP9, CP0, o como se mencione, o como se diga, que nunca lo digo bien, o CP0 y ya está, en español puro. Pero yo me lo imagino más con el ejército revolucionario, por ejemplo, un usuario o uno de los comandantes de estos, podría haberla tenido, podría simplemente no ser cámaras, porque en One Piece no existen las cámaras, utilizarían los Denden Musi, y se me ocurre que para esta Akumonomi, para esta idea de Akumonomi, mejor dicho, en lugar de cámaras, el usuario ponga ojos. Un poco parecido a lo que hace Robin, pues sí, sería parecido, pero no, como colocando ojos así con objetivos, como cámaras, pero sin ser cámaras, porque en el mundo de One Piece no hay cámaras, solo los Denden Musi, y los caracoles en general, y que con eso vigilarse en varias salas, o por ejemplo, para vigilar por donde ibas a volcarse en el Rebidi, y cosas de ese tipo, vigilar zonas, misiones de espionaje y todo eso, así que bueno, una fruta interesante, muchas gracias, el mata papulinces por comentar, y a tu fruta le vamos a dar, por cierto, la de antes no la he valorado, pero vamos, es un concepto que hemos hablado muchas veces, creo que no hace falta, y queda más como una teoría. Pero si hablamos de esta, la Cámara Cámara No Mi, creo que lo vamos a dejar en un 6,5 sobre 10 también, yo por lo menos le haría algunos retoques, pero valoro mucho tu idea, Nakama, y muchas gracias por comentar, un saludo. Vamos con la quinta fruta, Nakamas, y de verdad que me acabo de dar cuenta de una cosa, que no tenía ni idea, y es que esta fruta también es de Daniel, Daniel FG17, como la que hemos visto hace un rato, os juro que yo he ido eligiendo frutas, he leído un montón, y de verdad que no me he dado cuenta hasta ahora, hasta el momento de grabar aquí sin guión ni nada, no me he dado cuenta de que este Nakamas repite fruta en el mismo vídeo, y de verdad que no lo sabía, pero bueno, vamos a ver esta fruta, porque si la he elegido es por algo, no mi, no mi, no mi, bueno, fruta, 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 tipo paramecia, aunque su nombre aluda a las frutas, realmente podría crear frutas y verduras y frutos secos, y la imagino en un villano o personaje cómico que le utilice para atacar el estilo caricatura, crear cebollas para hacer llorar, plátanos para hacer resbalar, arrojar tomates y cocos, obligar a sus enemigos a comer chili picante, todo muy al humor de caricatura, las únicas técnicas serias para esta fruta sería generar escudos con las cáscaras de una castaña o disparar semillas de sandía, bueno, Nakama, esto también tiene sentido con la fruta que hablábamos antes de Emilio, la que le ha dado un 10 de 10, una komonomi, una fruta, que también tiene que ver con frutas, pero las frutas de verdad, no las frutas del diablo, ni siquiera era consciente de que había elegido dos frutas de este usuario, de este Nakama, pero bueno, si la elegí es porque también me parece interesante, ya lo veis, tiene un like solo, pero me ha parecido interesante, y yo sí que me lo imagino, porque ya sabéis que yo tengo que imaginármelo dentro del mundo de One Piece, este poder sí me lo imagino dentro del mundo de One Piece, tal y como dice él, al estilo caricatura, un villano que no sea poderoso, pero sí que haga el tonto con su fruta, tal y como dice él, creando plátanos para hacer reparar a la gente, cebollas para hacer llorar, me lo imagino, vamos, como si fuera un perona versus Usopp, una pelea así, vamos, un rival que podría tener Usopp, una persona así graciosa, que Usopp pueda vencer, que el poder de akumonomi no le dé demasiado poder, y que sea, pues eso, meramente anecdótico, no todas las akumonomi tienen que ser como la de Akainu, por ejemplo, así que me gustó mucho la idea, me parece graciosa, me parece ridícula, y como es ridícula, perfectamente podría estar en el mundo de One Piece, en un villano de estos que no son muy poderosos, así que muchas gracias Daniel de nuevo por escribir el comentario, y nada, un saludo, y de nota, por cierto, vamos a dejarlo también en un 6 y medio sobre 10, o 7, que me ha hecho bastante gracia. Vamos con la sexta akumonomi de Daniel Fer, y dice Itachi Itachi, tipo Dios, te da la habilidad de transformarse en Itachi, y encontrar el One Piece en un día. Bueno, la camas, esta la he elegido porque, obviamente es creíble en todo el mundo de One Piece, si Itachi existiese, encontraría One Piece en un día, quizás en medio, y vamos, simplemente quería decir eso, que Itachi te amo. Pero, séptima fruta de XCreator04, que siempre comenta, muchas gracias, dice, otro intento más XD, nombre, Sango Sango no Mi, Sango de la palabra Sangoso, que significa arcife de coral. Yo sigo diciendo que cuando me ponéis cosas así en japonés, y con kanjis chinos, o lo que sea eso, que no sé ni lo que es, me está estimando. A lo mejor ahí pone otra palabra, otra palabra muy mal hablada, y yo no lo sé, y yo simplemente digo Sangoso, y a saber qué es eso. Pero bueno, no me troleéis. Tipo Zoan, podría ser especial. Usos, forma animal, te da la capacidad de convertirte en un tipo de coral capaz de adherirse a cualquier superficie. Forma híbrida, aquí está lo interesante, ya que no tiene una forma definida, simplemente puede convertir distintas partes de su cuerpo en distintos tipos de coral. Lo principal sería convertir su brazo en una especie de coral muy duro, imagino que para atacar y todo eso. También podría convertir la zona donde le quieren golpear en un coral blando para que el ataque no tenga casi efecto. También podría transformarse en una especie de monstruo hecho de coral a modo de armadura, despertar. El despertar podría ser algo como lo que hacía Katakuri de meter su tridente en su brazo, pero en lugar de un tridente, podría ser animales marinos como cangrejos, langostas, erizos de mar, etc. Debilidades, el agua de mar, aunque sea extraño, y tal vez los cortes cuando está en modo coral blando. Bueno, Nakamu Nakumonomi, que me ha parecido muy interesante, no la he elegido porque comente siempre, sino que la he elegido porque la he leído entera la explicación, y me ha gustado bastante la verdad, me la imagino en el mundo de One Piece, un poco rara, pero me la imagino dentro del mundo de One Piece. Al menos con las palabras que has escogido y tal, me gusta el concepto y creo que sí encajaría. Imagino que tal y como dices tú, ser una Zoan de tipo especial podría encajar bastante. Lo que dices tú, te puedes convertir en forma animal simplemente en un coral, para ir por ahí adhiriéndote a las superficies. Esto, imaginarlo de cualquier forma en la serie. La forma híbrida, para ir creando partes de tu cuerpo como si fueran coral para ir pudiendo pegar. Y también lo que has dicho, partes más blandas de coral para poder defenderte de los golpes y todo eso, armaduras de coral, o lo que habías dicho de transformarte en un gran monstruo, que eso también me lo imagino como un gran despertar. En lugar del despertar que has dicho, que el despertar sea convertirse en un gran monstruo de coral, pero vamos, esto a como no a mí. Me ha parecido muy interesante, me lo he imaginado con dos personajes, uno el de Boku no Hero que estaréis viendo en pantalla, Saniter, que me encanta el personaje. El poder de este personaje no tiene nada que ver con lo que tiene que ver esta fruta, pero bueno, tenía que poner algo de fondo, hilo de las conchas y todo eso, pues me ha llamado la atención porque se parece un poquito a lo que me imaginaba en la cabeza del coral con esto, y también me ha recordado a Cursola y a Cursola Galar. Así que eso es lo que pensaba yo mientras leía la explicación de la Komonomii. Pero bueno, Nakama, que me ha encantado, vamos a dejarlo en un 8,5 sobre 10, de verdad que me ha gustado mucho, me cuesta más que imaginarla en el mundo de One Piece, pero el concepto me gusta mucho. Así que nada, muchas gracias. Vamos con la octava fruta de Aramendi Clown y dice, drogi drogi no mi, tipo paramecia. Sería algo como que por las manos puede echar polen de hongos alucinógenos para que el rival tenga alucinaciones y baje la guardia por la droga. Debilidad. El usuario puede ser afectado igualmente por su fruta, por lo que tendría que llevar una máscara todo el tiempo que no quiera entrar en trance. Bueno, la fruta de la drogi drogi, pues ya sabemos la palabra de dónde viene. Como ha dicho Aramendi Clown, sería para crear polen de hongos, alucinógenos y eso. Una como no mi, que tendría que ver más con el control, con ese tipo de frutas que son más de veneno, de crear zonas con veneno, con alucinógenos, como dice en la cama, para ir infectando varias zonas y todo eso. Me recuerda justo a un personaje de Boku no Hero otra vez, que sale hace poco creando hongos y poniendo hongos a todos los personajes. Hablo del anime, ¿vale? El manga no lo he visto, pero hace poco en el anime salió un personaje que hacía eso con los hongos. Y bueno, también se han visto varios personajes en muchas series que hacen eso. Tienen que llevar incluso una máscara para no verse afectados por sus poderes. Pero sí, con poderes de este tipo, de tipo peste, veneno, alucinógenos, hongos y ese tipo. Creo que es un concepto que ya conocemos todos, pero que no recuerdo si está literal en el mundo de One Piece. Así que bueno, yo creo que encajaría en el mundo de One Piece. También me lo imagino en un villano, la verdad. No me lo imagino en un aliado o en una persona buena. Y nada, me ha gustado bastante la fruta, ya que aparece en el vídeo. Así que nada, vamos a darle un 6 sobre 10. Creo que es lo justo, 6, 6 y medio sobre 10. Y muchas gracias a la Mendy Clown por participar en el vídeo. Vamos con la primera Kumo no Mi que me dejó en un comentario la rata que pone Teishi Teishi no Mi, tipo paramecia. Esta fruta consistiría en ralentizar el tiempo del entorno como el objeto o persona que quiera, durante un corto periodo de tiempo y en un limitado espacio. Su despertar sería poder parar completamente el tiempo en una isla entera. Pero para que no esté tan chetada, cada minuto que pase en ese estado es un año de vida menos para el consumidor. Bueno, Nakama, creo que esta paramecia, la Teishi Teishi no Mi, sería demasiado rota, vamos. Estaría rotísima. Todo lo que tenga que ver con el tiempo y ese tipo de cosas sería rotísimo, vamos. O sea, imagina un usuario que en su entorno, cerca de él, todo se ralentiza. Sería casi imposible pegarle. Estaría muy guay una batalla de Haki, tipo la de Luffy Katakuri, pero contra este usuario que pueda ralentizar los golpes de su enemigo, que tengan una batalla feroz a puñetazos, a patadas, lo que sea. Una pelea muy física, pero utilizando estos poderes de la Teishi Teishi no Mi para ralentizar todo lo de su entorno. Y bueno, ya el despertar sería demasiado chetado si este personaje necesita escapar o acabar con alguien parando el tiempo en una isla entera, aún sacrificando su vida, eso sí, sacrificando años de su vida para acabar con su enemigo. Creo que estaría muy guay Nakama, me lo imagino en un villano, más que en un personaje principal, en un protagonista, por así decirlo, o en un personaje aliado al protagonista. Pero creo que molaría mucho, así que bueno. Vamos a poner nota a Tuokumo no Mi, y pese a poder estar tan chetada, creo que le vamos a dejar en un 7 Nakama. Y nada, un saludo a la rata. Vamos con la Como no Mi de Sebas Barona, Genka Genka no Mi, Cambio Cambio no Mi, tipo panamecia. Le permite a su consumidor cambiar de cuerpo al de otra persona. Esta funcionaría de forma que el consumidor piense con fuerza en los sentimientos de otra persona o que tenga la fuerza de voluntad muy baja. Por ejemplo, en alguien como Luffy no funcionaría el cambio de cuerpo, porque sabemos que él tiene mucha fuerza de voluntad, pero al contrario, en alguien como Kaido, que piensa en suicidarse casi a diario, sí funcionaría. Es muy parecida a la técnica de Capitan Geniu. Lo bueno que le veo a esta furta es que tú antes de volver a tu cuerpo, podrías cortar el brazo o la pierna de tu oponente, y así éste sufriría el daño y el dolor. También que al momento de cambiar de cuerpo, uno de tus compañeros desmaye a tu cuerpo, o que tuviera tu cuerpo encerrado para que éste no hiciera nada. La primera debilidad es que tiene un tiempo límite de 30 minutos solo, que es lo que duraría el cambio de cuerpo, y la segunda debilidad sería que si mueres en ese segundo cuerpo por el que te has cambiado, no podrás regresar a tu cuerpo normal y por consecuencia también morirás. El despertar sería que pudieras cambiar de cuerpo en el cuerpo que estás cambiado. Es decir, ir saltando de cuerpo a cuerpo, Nakamas, ir cambiando de cuerpo infinitamente para escaparse de la muerte, para escapar de su enemigo de la forma que sea. Y muchas gracias por los comentarios que dejas por abajo, Sebal Barona. Muchísimas gracias. Bueno, Nakama, una como no mi muy original, sí que es verdad que puede parecerse un poco a lo de Capitan Geniu, pero vamos, tampoco me molesta que sea un poder que haya aparecido en otra serie, que se adapte a One Piece, eso me gusta. Creo que también lo hace original y mola. No me ha gustado tanto la parte esa de que, bueno, de que se arranque un brazo, se arranque la pierna y todo eso, se corte un brazo para acabar con el oponente y tal. Lo veo demasiado sangriento para One Piece. Algo de daño podría hacerse, o yo qué sé, como a Katakuri cuando se atraviesa con su tridente. Algo de eso sí me lo imagino más. Y bueno, una como no mi que te permite ir cambiando de cuerpo, incluso con el despertar, cambiar por varios cuerpos, para pelear con tu enemigo y para, yo qué sé, por ejemplo, coger el cuerpo de alguien más fuerte, como hacía el Capitan Geniu en Dragon Ball Z. Así que no está mal para nada a Nakama. Creo que la voy a dejar en un 7 también, aunque puede que la primera como no mi me gustase más por ser más original. Vamos con la siguiente. Que es la Sugikomu Sugikomu no Mi, o algo así. Es para Mecia y su habilidad invierte los efectos, haciendo que el fuego congele, que el hielo queme, que la goma no se estire, que las rocas sean suaves, etc. Despertar puede intervenir en personas, como hacer que las personas actúen contrario a sus personalidades. Bueno, esta como no mi, de alguna forma pienso que puede ser o súper buena, súper chetada y tal, o que de alguna forma puede ser de esto de un episodio de relleno, tipo lo de Giola en la dimensión esa asquerosa que nadie más quiere ver otra vez. Pues de ese rollo, en plan de una como no mi súper seria, en la que tengas que pensar contra tu oponente, qué está haciendo, invirtiendo todos los efectos de las cosas, quizás con sus manos invirtiendo que el fuego ahora te enfríe, en lugar de congelar, en lugar de quemar mejor. Y ese tipo de cosas invirtiendo todos los efectos, o bien que sea una como no mi, más de broma, que los protagonistas, los aliados, los buenitos, los mokewaras, fueran a cualquier isla donde todo está al revés, y el malo fuese un tío medio de relleno, medio de lo que sea, que lo que hace es eso, que su isla es todo al revés, que a lo mejor en lugar de una isla es una península, que eso no es al revés, pero bueno. Ya me entendéis, que en esa isla todo vaya al revés, y eso, eso estaría gracioso, y quedaría bien para como un rellenito o algo así, un arco, que estaría gracioso. Así que pienso que esta como no mi puede tener dos posibles lecturas, aún así me ha gustado bastante, y vamos a dejarla en un 7 y medio, me ha hecho más gracia que las dos anteriores. Y nada, un saludo Facundo. Vamos con la como no mi de White Riot, y dice, haishi haishi no mi, anulación, anulación, tipo paramecia. Funcionamiento, al tocar o al ser tocado por un usuario de Fruta del Diablo, anula todas sus propiedades sin importar si a quien toca es usuario de paramecia, logia o zoan. No necesita haki para tocar a los usuarios logia, en este caso se parecería un poco a lo que hace Kurohige con su yami yami no mi. Despertar. En vez de ser al contacto, se crea un radio de 5 a 10 metros de consumidor de la haishi haishi no mi, anulando todo poder de Fruta, ya sea ofensivo o defensivo. Ventajas. Deja a muchos usuarios de Fruta inutilizados de su principal forma de ataque. Desventajas. Solo anula las Frutas. Un usuario de Fruta aún puede pelear a puño limpio, con armas o haki. Además, la Fruta no tiene efecto alguno con personas que no hayan comido alguna Fruta del Diablo. Esto lo veo muy bien Nakama, porque precisamente has captado y has explicado muy bien lo que es la esencia de la Fruta. Ahora vamos con ello, con las desventajas y todo eso que has nombrado. Poder sí me suena. No sé si habéis visto, es una serie de hace mucho tiempo, muchos años, una serie que se llamaba Héroes, en la que algunos personajes, que eran héroes, bueno, o villanos, tenían superpoderes y un personaje que se llamaba el haitiano o algo así, que con su mera presencia anulaba los poderes de los demás. Me imagino así esta haishi haishi no mi, me mola mucho, es distinta a la de Kurohige, no es solo la de Kurohige. Y vamos con las ventajas que has dicho, que me gustan mucho. Es decir, deja sin utilizados a usuarios. Pero claro, las desventajas es esa. En One Piece hay más personajes que no tienen poderes de fruta del diablo y que no la necesitan y que no necesitan esos poderes para ser poderosos, como por ejemplo Garp, hasta ahora que sepamos Roger, Mihawk, entre muchos otros, o Sanks mismo, que sepamos hasta ahora. Así que sí, es un poder muy bueno, es decir, puedes anular, o sea, tú te conviertes en un usuario para poder anular a otros usuarios, pero si te enfrentas a alguien que no es usuario, realmente tu fruta no sirve para nada. Pero bueno, Nakama, me gusta mucho que te has explicado las ventajas y desventajas, porque claro, es lo que mola analizar a Komunomis, tener en cuenta, cómo estarían en el mundo de One Piece y tal. Esta Komunomis sí que la veo posible, a lo mejor ahora es un poco tarde para introducirla en One Piece, porque bueno, ya está Kurohige, que de alguna forma hace algo parecido, pero me ha gustado mucho eso y sobre todo el despertar, que en un radio de 5 o 10 metros, como dices tú, anule los poderes de los demás. Así que, muy guapa la Komunomis, me ha gustado mucho y creo que le voy a poner un 8 y medio. Un saludo, White Riot. Vamos con la Komunomi de Mr. 13 y es Ju Ju no Mi, tipo paramecia. Le permite al usuario poder transformar sus dedos en pistolas, despertar, puede juntar los dedos y hacer un arma más poderosa. Bueno, Nakamas, ya sé que vais a decir que para qué elijo esta Komunomi con solo 4 likes, que si Mr. 13 es un primo mío o algo de eso y por eso he elegido su Komunomi en el vídeo cuando podría elegir muchas otras que son mucho más interesantes y tienen mucho texto y están muy bien fundamentadas. Pero es que simplemente me ha hecho ilusión poner esta porque creo que, bueno, aparte porque elijo yo las que quiero que salgan, porque pienso que es una Komunomi que fácilmente podría haber salido en One Piece o que podría salir. Ahora no tanto porque esto se parece un poco a BB5 y crear armas de tu cuerpo y todo eso, Mr. 1, pero simplemente algo así como convertir tus dedos en pistolas o en cañones de pistola y todo eso, pienso que es una habilidad tan rara y que podría ser tan de One Piece que creo que merece la pena aparecer en el vídeo. Además, ya sabéis que me gustan las Komunomi que vale. Acabo de decir la anterior que me gusta mucho que tenga ventajas y desventajas pero aún así era un texto corto y esto también es un texto así corto, simple, una Komunomi con un funcionamiento parecido a lo que tendría algo en One Piece y me gusta bastante Nakamas. Como nota le voy a poner un 7 porque tampoco vamos a fliparnos, tampoco va a ser la mejor Komunomi del mundo pero voy a decir que me agradan mucho estas frutas con descripciones tan cortas, tan simples y tan parecidas a lo que podría aparecer en One Piece. Y nada, un saludo Mr.13. Vamos con la Komunomi de José Óscar Castro Mercado y es Kido Kido no Mi para Mecia. El usuario afecta la trayectoria de las cosas que lanza, como cuchillos o balas. Despertar afecta la trayectoria de su entorno, si te disparan puedes hacer que las balas se dispersen en otra dirección. Esto también funciona con balas de cañón, también puede afectar la trayectoria de sus saltos haciéndolo más rápido, así como de sus golpes o patadas. Si su enemigo esquiva el golpe, el usuario hará que su puño tome una dirección nueva, una curva y la tiene el golpe. Tal y como comentaba en la primera Komunomi de ralentizar el tiempo y todo eso para pelear y que sería una pelea muy vistosa dentro de One Piece, creo que esta Komunomi que al principio me ha recordado mucho a la Mato Mato No Mi de Van Der Deke en Noveno o Van Der Deke en Asecas, me ha recordado más a eso si nos ponemos en plan que este tío fuera un lanzador de cuchillos o un francotirador como Usopp, pero yo sé que los golpes también los pueda desviar, me recuerda también como he dicho al principio del vídeo a Luffy vs Katakuri, a reirigir los golpes, a peleas de haki de observación muy altas como la de Luffy y Katakuri viendo el futuro y pienso que una pelea contra un usuario así, muy física, como he dicho con la primera Komunomi, que el usuario te intente pegar, lo esquives y aún así te pegue, como por ejemplo el Snake Man de Luffy, molaría mucho, sería muy vistosa y tiene esa dualidad, la veo como para un francotirador como la Mato Mato No Mi y también la veo como para una pelea física así de tú a tú, cambiando las trayectorias de sus golpes, de sus saltos y tal, un usuario que se movería muy bien como si estuviera utilizando yo que sé, el Gepo y todo eso, las técnicas del Rokushiki como hacía Rob Luchi, entonces bueno Nakamas, me ha aparecido una Komunomi muy interesante y aquí aparece en el vídeo la Kido Kido No Mi a la cual le voy a dar un 7,5, no sé por qué pero me la imagino en un villano, me la imagino bastante graciosa, divertida y dando peleas vistosas, entonces bueno Nakamas, para mí merece esa nota. Comencemos con esta primera Komunomi que nos manda Pedro Gómez Pascual, un saludo para ti y dice Gen Gen No Mi para Mecia, es una fruta que se fortalece con cada generación, si el otro progenitor es usuario de Komunomi se transmitió una pequeña parte del poder, es una fruta que se fortalece con la generación, el primer consumidor no tendría ninguna habilidad, salvo poder nadar. Me parece una Komunomi muy muy interesante Nakamas, básicamente porque rompe con el esquema de todas las demás, o sea la estructura de todas las Komunomi, rompe con todo, con el funcionamiento de cualquiera y es un poder que se transmite de padre a hijo por lo que dice esto, porque dice que si una persona con la Gen Gen No Mi acabase siendo la pareja y teniendo un hijo con otra persona que tenga otra fruta, se mezclarían los poderes e irían transmitiéndose hacia la generación de abajo. Vamos, básicamente que los poderes pasarían de generación en generación hacia los hijos. Me parece un concepto muy interesante, me ha recordado también mucho a lo del One for All en My Hero Academia, me ha recordado bastante ese poder a lo de pasar el poder de generación en generación y todo eso, que se vaya haciendo más poderoso con el tiempo y tal, me parece muy interesante, un concepto que en una Komunomi normal sería impensable, vamos, que esos poderes se fueran transmitiendo. Eso sí, ya sabéis que me gustan las Komunomi con una descripción bastante corta y tal, que sea fácil de entender, pero no me queda muy claro si al morir, por ejemplo, el usuario de la Gen Genomi, su hijo la contaría con los poderes o si muere el usuario este poder volvería a pasar a otra fruta pero ya con esos poderes adquiridos y la fruta siempre sería más fuerte, más fuerte, más fuerte por cada generación que pase sin necesidad de que sea su hijo, eso lo tengo en duda. Personalmente me gustaría más que no fuera solamente de padre a hijo sino que cuantos más usuarios haya habido de esta fruta, la fruta más se fortalezca con el tiempo y me parece un concepto muy interesante y también con libre interpretación. Le voy a dar un 8 sobre 10, me ha encantado Nakama y por eso apareces aquí en el vídeo, así que Pedro, un saludo para ti. Vamos con la Comunomi de Guillermo Molina 10, un saludo para ti, que dice, enésimo intento, a ver si logro que salga en la siguiente, Joru Joru no mi, pasillo pasillo, de tipo paramecia, al igual que la anterior. El usuario es capaz de atrapar tanto a él como a sus enemigos en una dimensión de bolsillo, un pasillo sin fin con puertas a los lados. ¿A dónde llevan? Pues a todos los sitios que el usuario haya visitado y que llegue a recordar a la perfección, por lo que el usuario ha de poseer experiencia, que haya viajado mucho y una gran memoria visual. Aparte, posee la curiosa habilidad llamada Turn Off, la cual, como todo buen pasillo de casa, se apaga toda la iluminación del mismo y empiezan a surgir miedos. Es decir, como cuando íbamos a través del pasillo oscura siendo peques, pensando que había algún monstruo, pues esta habilidad los materializa. Un concepto, Guillermo, de esta Comunomi que dices tú que es tu enésimo intento y no me lo explico la verdad. Me parece una Comunomi buenísima, súper original. No sé cómo he tardado tanto ponerla a esta sección, te pido perdón, pero vamos, me encanta esta Comunomi, la Horu Horu no Mi, como has dicho, una paramecia que crea un pasillo en Akamas en el que puede atrapar a sus enemigos e incluso puede materializar sus miedos. Es una de estas Comunomi que crean como una dimensión aparte, tal y como dices tú, una dimensión de bolsillo, como podría ser, por ejemplo, la de Blueno, que te lleva a ese mundo a través de esos portales que crea Blueno, a través de esas puertas, mejor dicho, o por ejemplo, el Mirror World que crea Charlotte Brully y hacer cosas muy diferentes a lo que hacen las Akumonomi normales, que sin lanzar fuego, hielo, ya sabéis, un concepto que rompe con el molde de las Akumonomi, al igual que el anterior, me parece súper interesante Nakama, ese concepto del pasillo, de encerrar a tus enemigos, tener estancias según lo que tú recuerdes, como si fueran recuerdos de la infancia, al igual que esos miedos, si lo pensamos y utilizamos la imaginación que es muy importante en esta sección Nakamas, está todo muy bien relacionado, me ha encantado, así que yo creo que un 9 sobre 10 incluso, me ha encantado el concepto, es una lástima que esta Akumonomi no haya salido antes, pero por fin apareces aquí Guillermo, así que un saludo para ti y muchas gracias. Y ahora vamos con la Akumonomi de Valentín Salazar y dice Risa Risa no mi, fruta reciclar reciclar, tipo paramecia también, habilidad, almacena el poder de los ataques del usuario que fallan y no logran impactar en el enemigo para reciclarlo y usarlo en un único ataque que combine todo ese poder, no funciona con ataques que tengan la intención de fallar, despertar, le permite al usuario reciclar la energía cinética que cree para usarla en sus golpes o moverse más rápido, también podría lanzar una especie de rayo o ataque de energía cinética. Bueno, una Akumonomi bastante interesante con un concepto que es de pelear, básicamente sería para un personaje que pelee cuerpo a cuerpo, por ejemplo, alguien que pelee con Sanji o con Luffy incluso, vamos, con cualquier personaje que pelee cuerpo a cuerpo, vamos, y esta habilidad haría que por cada ataque que el usuario falle, sin intención de fallar, claro, es decir, que tu enemigo te esquive los ataques, pues el usuario tendría la capacidad de absorber la energía de todos esos ataques que están fallando y combinándolos y ir combinando esa energía de la Risa Risa no Mi, reciclar esa energía de los ataques fallados en energía cinética para moverse mucho más rápido, pero claro, moverse mucho más rápido le impide fallar más ataques, en teoría, dejarías de fallar ataques si eres más rápido, vamos, en teoría, te conviertes en un personaje más rápido, más poderoso, que va a ser más fácil que hacerte golpes al adversario, pero bueno, es que si no, ya estaría muy chetado si acabas fallando más y más golpes para hacerte más fuerte todo el rato, pero bueno, una habilidad que saca provecho de todo lo que hagas en el ataque cuerpo a cuerpo porque si fallas ataques vas a ir haciéndote más fuerte, vas a ir reciclando esa energía y vas a dar un golpe mucho más poderoso, ha sido un concepto muy interesante Valentín Salazar y creo que le voy a poner de nota un 6,5 sobre 10, me parece muy interesante, aún así, creo que hay cosas que se podrían mejorar, un saludo Valentín. Vamos con la Kumo no Mi de Luis Mag Z22 y dice dojo dojo no mi, tipo para mecia también, le permite al usuario que cualquier cosa que tenga o toque la pueda cambiar o transformar en algo similar a eso, por ejemplo, una pistola la puede cambiar por algo similar como una escopeta, rifle, francotirador, etc. Esta fruta me la imagino con un espadachín que domine varios estilos de combate con distintas espadas y en medio del combate cambiar la espada que está usando por otra y con esto cambiando su estilo de combate, el límite sería la imaginación del usuario que pueda encontrar similitud con los objetos que tenga en mano. Bueno, una Kumo no Mi muy interesante que convertiría al usuario de la dojo dojo no mi en un rival muy versátil que puede ir utilizando varios objetos que el usuario dominase varios estilos de combate incluso con armas a distancia, con espadas, con lanzas, por ejemplo, de todo. Que sea un usuario que mole pelear con él, una pelea entre Zoro y este usuario estaría muy guapa y que el usuario vaya utilizando distintas armas para poder zafarse de los golpes, para poder esquivar, para poder detener los golpes de Zoro, por ejemplo, estaría muy bien y que fuera utilizando cualquier cosa del entorno para ir utilizando su poder y transformando esas cosas en armas que le convenga utilizar. Me estoy imaginando el usuario y me haría muchísima gracia que se pareciese bastante a Gilgamesh, un personaje muy, muy mítico de los juegos de Final Fantasy, seguramente lo conoceréis. Un personaje así como Gilgamesh con varios brazos y varias armas y tal, aunque eso de los varios brazos en Mapis es diferente, sería interesantísimo y me haría muchísima gracia y yo le tendría como usuario de la Dojo Dojo no Mi. A esta Kumo no Mi le vamos a dar un 7 sobre 10 yo creo. Y nada, un saludo Luisma y muchas gracias. Vamos con la Kumo no Mi de Santiago Prante y dice A mí se me ocurre una fruta que sea de un personaje secundario. La fruta feo feo, no sé cómo se dice en japonés. Esta Kumo no Mi convertiría a su usuario en un hombre o mujer fealdad. Todo proyectil o arma que se dirija al consumidor dará media vuelta o pasará de largo con tal de no acercarse a más de 3 metros suyo. También le causará disgusto a cualquiera que lo vea, haciéndolos dudar varias veces antes de ponerle un dedo encima. Su expertad sería la habilidad de expandir una aura de fealdad que mataría a las plantas, desmayaría el horror a personas débiles y le causará náuseas hasta un yonko dificultando querer enfrentarlo. Bueno, 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 graciosa me parece muy original y me parece creíble dentro del mundo de One Piece en el que todo es un poco cachondeo siempre y tal. Me parece que es algo así como lo contrario que lo que pasó con Alvida. Alvida era muy fea y consumió una Kumo no Mi que la volvió más bella y encima le dio poderes. Pero esto sería el contrario. Una persona que de repente se vuelva fea de verdad. Por ejemplo, Sanji se la come y se transforma en Duval y que tenga esa cara tan graciosa de los carteles de recompensa. Imaginaros un usuario así que sea tan feo que le disparas con una pistola y la bala diga esta persona es tan fea que no quiero ni impactar en él. O que Zoro vaya a cortarle con la espada y la espada diga pero es que qué asco de persona qué fea es. No quiero ni que la espada le toque. Esto estaría muy gracioso Nakamas. Sí que es verdad que cómo explicas los poderes de esto de venga no es que es un aura de fealdad que hace que hasta las cosas que no estén vivas quieran esquivar sus ataques y tal. Es muy difícil de explicar es mucho más cómico y ya está pero me ha hecho mucha gracia la verdad. Me lo estoy imaginando en cualquier personaje así secundario tipo como Alvida con Baggy y es muy gracioso Nakamas. Y bueno, lo de la aura de fealdad esa como si fuera Haki desmayando a la gente pero del horror de ser tan feo y de que tan solo tu apariencia afecta a los demás también me parece genial me parece muy divertido. Un personaje así un villano también como yo que sé por ejemplo Foxy o que lo tuviese alguien como Baggy estaría bastante gracioso. Ya sabéis personajes así más payasescos o a Paul por ejemplo le quedaría genial sería muy gracioso Nakamas eso de que pueda causar náuseas hasta un Yonko vamos sería un poder increíble. Yo creo que le voy a dar un 8 sobre 10 me ha hecho muchísima gracia Nakamas la verdad. Y aquí la tenéis Nakamas la Kumo no Mi que se llama Feo Feo no Mi. Vamos con la número 1 de Genaro Torrico Reyes y dice otro intento más espero lo puedas poner crack fruta sutil sutil no mi escolta escolta no mi tipo paramecia descripción permite al usuario crear hologramas tangibles de cualquier animal león, gorila, elefante, etc manipulando su tamaño y otros detalles a su antojo estos animales tienen la misión de proteger a su dueño bondad principal el usuario puede descansar tranquilamente mientras los hologramas luchan contra sus enemigos volviéndolo así el más poderoso sin realmente serlo despertar el usuario puede crear un ejército de más de mil animales y también copiar ejércitos humanos que vea bueno una habilidad muy interesante si no no estaría aquí en el vídeo me ha parecido bastante interesante me ha recordado de alguna forma a alguna habilidad de estas que tienen ahora con el Nen creo que son las bestias Nen de Hunter x Hunter que también estoy muy al día con ese manga ahora tan solo me vi el anime pero creo que tenía algo así y si sería como crear animales ficticios ¿no? hologramas como dice este Nakama que protegerían al usuario y lo escoltarían de ahí el nombre escolta escolta no mi me ha parecido una idea interesante creo que poderosa creo que ingeniosa me gustaría verla en un villano de One Piece que no se pudiese valer tan solo por sí mismo es decir que pueda pelear pero que esto le vuelva más poderoso tener animales que lo van protegiendo luchando por él le haría verse tal y como dice en el comentario muy poderoso le haría verse intimidante al ser protegido por tantos animales o por lo que sea un ejército entero aunque estos fueran ficticios imagino que sí que pueden pelear e intimidar aunque de alguna manera no sean reales del todo y sean invocados una como no mi muy interesante muy ingeniosa tal y como digo yo la veo para un villano de One Piece y vamos una idea que me parece muy interesante y que podría aparecer en la serie y nada un saludo Genaro vamos con la segunda como no mi de Juan Sebastián de No Frío y dice modo modo no mi para Mecia esta fruta le da la capacidad al usuario de cambiar entre diferentes modos como puede ser de combate modo para volar modo defensa entre otras cosas el despertar de la fruta sería que pudiera cambiar los modos de las personas a su voluntad como por ejemplo a una rana modo inteligente y la rana sería capaz de hablar hacer actividades como los humanos y demás esto es un poco como chopper con la habilidad de la ito ito no mi modelo humano y también podría cambiar el estado de ánimo de otras personas como por ejemplo al rival modo triste así ganar fácilmente o modo feliz para niños que estén tristes como también para que las personas se pudieran defender la debilidad que tendría sería que tendría un desgaste de energía considerable y que mientras más veces use los modos menos poderosa iría siendo siempre si el usuario come cualquier tipo de comida se podría regenerar las energías tendría también modos tontos como modo piernas largas o modos super rotos como copiar frutas que haya visto el usuario y usarlas saludos Lufinomi y perdón que sea tan larga la excepción de la fruta bueno no ha sido tan larga esta explicación está bien ya os he dicho que no quiero tirarme dos horas explicando cualquiera como Lumi que por muy currada que esté y os felicito sean dos horas hablando porque creo que os puede aburrir a vosotros y de alguna forma esto es un vídeo para divertiros también aparte de compartir vuestras propias ideas me ha gustado mucho esta como Lumi también la vería en un enemigo en un villano también se la veo a Deoxys en su modo ataque velocidad y defensa y no me acuerdo si tiene alguno más si no me equivoco Deoxys no tiene más o si no me acuerdo esta fruta de Deoxys la veo muy guay también me la imagino en un villano no sé por qué en Akamas me gusta más el principio de la explicación eso de modo de combate modo de defensa modo para poder volar cambiando un poco tu cuerpo a lo mejor imitando quizás a un animal o a un avión imitando las partes de este no lo sé lo de cambiar a modo inteligente a los animales para que también te sirvan y puedan hablar y todo eso suena interesante al igual que también lo de cambiar los modos de ánimo la última parte de la explicación de la fruta historia de copiar la Sakomonomi y todo eso sí que lo veo más roto creo que no coincide tanto y me gustaría más que esta Akomonomi tal y como explica Juan Sebastián de No Frío se base más en modos simplemente modo de defensa modo de ataque y cambien las características entre comillas del personaje quizás se pone en modo de defensa y se vuelve yo que sé mucho más robusto como un Tankman de la cuarta marcha de Luffy quizás modo fuerza y sus músculos se hagan más grandes como Zoro a veces suele utilizar algunas técnicas pero en definitiva me parece una Akomonomi bastante interesante sí que la considero una habilidad que podría estar en el mundo de One Piece me la imagino también en un villano un villano que pudiese ser no el villano principal pero un villano secundario quizás quizás la mano derecha del villano principal y que fuese bastante versátil a pelear quizás una pelea con Sanji en la que vaya cambiando sus modos y sea muy difícil derrotarlo gracias a esta Akomonomi así que nada una gran Akomonomi y un saludo Juan Sebastián de No Frío estoy pensando que siempre les pongo notas y no he puesto notas así que voy a decir la nota del anterior Akomonomi la cual la considero un 8,5 la verdad la Akomonomi que he comentado antes la de los animales estos que te protegerían y tal como invocaciones me parece una idea muy interesante que me la imagino en el mundo de One Piece esta también me la imagino pero vamos a dejarla en un 8 me la imagino pero creo que es un poquito más complicada vale no es muy complicado de entender pero me ha gustado un poquito menos aún así me encantan las dos y muchas gracias por enviar los comentarios vamos con la Akomonomi de hola y dice Junjun no mi nube nube tipo logia le permitiría a su usuario ser un hombre de nube por ende sería muy liviano permitiéndole planear y podría generar rayos de su cuerpo propios de los Kumulunimbus o sea las nubes que causan los relámpagos y hasta modificar el tamaño y forma de su cuerpo saludos bueno Nakamas en este caso no hay mucho que comentar ya sabéis que es muy difícil inventarse una Akomonomi y logia en One Piece hay muy pocas la verdad hay poderes que ya son estandartes por así decirlo son elementos directamente el fuego el hielo la electricidad y todo eso entonces claro son poderes que ya conocemos de sobra este elemento de nube pues sería un poquito más complicado de entender o de llevar a cabo en el mundo de One Piece pero bueno porque no ya hemos visto a Khalifa hacer algo parecido entre comillas con las pompas de jabón también parece una nube pero bueno una Akomonomi de nube que puede hacer eso un usuario liviano que puede incluso planear o volar que sea intangible convirtiendo su cuerpo en nube puede hacerse mucho más grande por ser nube y de alguna forma también utilizar ataques eléctricos y ser poderoso me la imagino también en un villano esta Akomonomi y que por ejemplo se convierte en un gran titán como los titanes estos de Hércules ¿vale? no como los de Shingeki no Kyojin que esté formado por nubes me gustaría bastante y le voy a dar a Akomonomi un 7 porque me gusta pero pienso que esto de las logias es muy difícil de adivinarlas y pensar si podrían existir en el mundo de One Piece ya que hay pocas y los elementos principales se van acabando y nada un saludo hola o adiós hola vamos con la Akomonomi número 4 de Guillermo Ahumada Margarit y dice Josu Josu no Mi fruta recompensa recompensa esta la he leído antes y estar atento a Nakamas porque está increíble y suscríbete ya que estás aquí paramos un poco dale a like y suscríbete tipo paramecia habilidad el usuario al comerla puede crear un cartel de recompensa para cualquier persona esto me interesa mucho Nakamas estoy cortando la explicación pero bueno me interesa mucho porque está muy metido en el mundo de One Piece estos los carteles de recompensa es algo muy famoso que todos evidentemente relacionamos con el mundo de One Piece y la idea mola mucho este al crear el cartel a la persona que puso la recompensa sin importar donde esté le saldrá una X gigante en la frente toda persona que esté cerca de él lo empezará a atacar sin importar qué aunque no lo conozcan o sean grandes amigos o familiares y la X no se saldrá a menos que el cartel sea destruido o la persona salte al fondo del mar cosas a tener en cuenta el usuario de la fruta debe tener un papel y lápiz la fruta no se lo da el usuario debe saber nombre y cara de la persona y dibujarlo bien eso ahí rollo Death Note el usuario puede aumentar la recompensa lo que aumenta el rango de personas que lo buscarán y puede especificar si lo quiere vivo muerto o el más conveniente la persona marcada puede ocultarse pero cuando los demás vean la X por cierto esta como no mi la había puesto en un video anterior y una respuesta que recibí de Nahuel Rodos que me dio una idea para agregarle a mi como no mi gracias Nahuel que si las personas se entregan al mercado al usuario que creo de cartel deberá pagar la recompensa o si no la X se le pondrá a él pues una idea muy muy interesante muy metida en el mundo de One Piece esto evidentemente que haría bien en un cazarrecompensas o en un cazador de piratas como antaño era Zoro antaño eh antaño suena hace 50 años pero bueno un cazador de recompensas un cazador de piratas o simplemente un pirata poderoso que quiera deshacerse de otros piratas de otros capitanes pirata de esta forma haciendo que todo el mundo los ataque me parece una idea muy 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 interesante tal y como digo metida en lo que es el mundo de One Piece los carteles de recompensa no se me hace una idea muy loca creo que quedaría genial tampoco es una idea que vea para nada en un personaje bueno entre comillas ni de la tripulación de los Mugiwara pero una idea muy interesante Guillermo y es que tengo que darte uff de nota no sé es que está muy bien está como no mi eh a lo mejor cambiaría alguna cosa pero simplemente por mi opinión pero es que es una idea muy buena y creo que voy a darte por esta paramecia la Hoshu Hoshu no Mi recompensa recompensa un 9 y medio es que diría que es perfecta pero es que no me la imagino del todo en el mundo de One Piece porque no sé creo que es un poco más fantástica incluso que lo que es el mundo de One Piece la veo más en un mundo como Hunter x Hunter como he comentado antes con lo del Nen y todo eso pero no sé me encanta un 9 y medio Guillermo está muy bien y veo que otros nakamas están ayudando a confeccionarlo un poco a mejorar esa como no mi o darte ideas así que muy guay y que colaboreis así me encanta y nada un saludo Guillermo y creo que 9 y medio vamos con la fruta de Abraham Pérez que dice ADN ADN no mi esta fruta te permitiría saber datos del ADN de personas o animes que toques animes animes o mangas de animales imagino color de piel color de cabello edad tipo de sangre etc despertar al tocar a una persona se podría saber datos más extensos si posee una enfermedad si es usuario de Haki línea evolutiva etc línea evolutiva como si fuera un Pokémon ¿no? sería una fruta más dedicada a un doctor o espía precisamente eso quería comentar nakamas no todas las Akomonomi en el mundo de One Piece se basan en cosas de pelear y todo eso hay otras Akomonomi que son distintas y también se basan en espionaje comenté 10 hace poco en un vídeo así que os lo dejo por aquí arriba 10 Akomonomi que sirven fuera de las peleas es un vídeo muy interesante deberíais de verlo y en cuanto a esta Akomonomi la del ADN me parece bastante interesante una Akomonomi que no se basa solo en peleas y que te ayuda a conocer más sobre tus adversarios o en misiones de espionaje y todo eso esta Akomonomi evidentemente debería tenerla alguien en el mundo de One Piece del CP0 o del CP9 o de lo que sea por cierto nunca sé cómo decir CP0 o CP0 porque digo CP en inglés y luego digo 0 en español lo planto ahí no sé no sé cómo decirlo así que CP0 pero luego CP9 lo digo en inglés yo que sé nada más a la Akomonomi le voy a dar un 7 le voy a dar un 7 le voy a dar un 7 sobre todo en misiones de espionaje y todo eso y nada un saludo a Abraham vamos con la Akomonomi número 6 que es la de elkarma barra baja youtube y dice poca poca no mi poker poker no mi tipo paramecia función tiene la capacidad de poder crear y manipular cartas de poker también puede saber las cartas que tiene una persona al jugar o adivinar una carta a una persona también puede cortar a las personas pero depende el número de la carta ejemplo 4 corazones hará 4 minutos de daño y si es un as sufrirá una hora de dolor despertar su habilidad de despertar se llama paro impar si la persona adivina la carta sobrevivirá y si no adivina morirá bueno una Akomonomi muy interesante basada más que nada en el azar el usuario lo veo como un villano secundario que podría utilizar esta fruta para atacar a sus enemigos y todo eso pero claro no te puede hacer muy poderoso de alguna manera esta Akomonomi porque claro dependes de la suerte dependes de si esa persona al final con el despertar te acierta el paro impar si lo acierta va a salir con vida si no claro lo vas a matar y en ese sentido muy poderoso pero se basa todo en el azar al igual que tus ataques que si sacas un 4 de corazones pues son 4 minutos de daño pero si sacas un as le vas a hacer una hora de sufrimiento pero si te sale una carta mala pues no vas a hacerle mucho daño tal y como digo en un villano secundario podría estar bien le voy a dar un 7 a esta Akomonomi me parece interesante no la veo tanto dentro del mundo de One Piece creo que las habilidades del mundo de One Piece son más simples simplemente son pues esto pues lo otro tal son habilidades muy vagas por así decirlo aunque hay muchas que están muy bien y creo que sí que un 7 para esta Akomonomi está bien y nada un saludo el karma vamos con la Akomonomi de Leo Lohu y dice Alon Alon Nomi es una versión más sencilla que la Horu Horu te transporta en una dimensión junto con un enemigo a una dimensión totalmente oscuras es decir tendría que darse un 1 contra 1 y sin la ventaja de la Akomonomi por esta razón tendría que depender de otro tipo de daño tipo Zoro para que te sirva el 1 contra 1 bueno una Akomonomi de Pillo de pillar al enemigo y venga tenemos un duelo a solas un 1 contra 1 sin camiseta nos agarramos a trompadas y claro tendrías la desventaja de que tú utilizas tu Akomonomi para quedarte a solas con alguien pero ese alguien puede utilizar su Akomonomi de igual forma porque su Akomonomi a lo mejor es la de Akainu y te destroza y tú ya has utilizado tu habilidad para quedarte a solas con esa persona esta Akomonomi me parece muy interesante en Akamas creo que encajaría en el mundo de One Piece pero que de alguna forma el usuario tendría que ser inteligente es decir no vayas tú con esta Akomonomi y digas venga 1 contra 1 contra Akainu porque no te va a salir mal seguramente pero puedes utilizarla para derrotar a enemigos a solas o sacarle información torturarles a lo que sea eligiendo enemigos muy débiles o que sean más débiles que tú al menos por poco para derrotarlos a solas y todo eso sacarle esa información lo que quieras con esta Alon Alonomi habría que saber a quién retas a un duelo en este 1 contra 1 para utilizar tu habilidad pero bueno en cuanto a poder me gusta bastante y lo vamos a dejar en un 7 y medio me ha gustado bastante la veo para el mundo de One Piece y nada un saludo Leo Lohu vamos con la habilidad de Perospero que no es la habilidad de Perospero el hijo de Bishmon sino la Matrioshka Matrioshka no Mi tipo paramecia el usuario de esta fruta tendrá la capacidad de dividirse hasta 7 veces al igual que lo hacen estas muñecas cada copia será más pequeña que la anterior bueno una idea muy muy sencilla esto es un 10 en cuanto a que podría aparecer en el mundo de One Piece ya hemos visto muchas frutas que están inspiradas en cosas del mundo real en One Piece y creo que este estilo de la Matrioshka tendría sentido a lo mejor con otro nombre y no llamarse literalmente Matrioshka Matrioshka no Mi pero sí que el usuario se pueda convertir o dividir en en partes más pequeñas de sí mismo es decir hacerse más pequeños 7 veces y quizás para derrotarlo tengas que derrotar todas esas partes o derrotarla más pequeña para luego pasar a la siguiente e ir derrotándolo o metiendo todas sus partes pequeñas dentro de la grande y bueno te voy a decir que a lo mejor un poco más de explicación estaría bien en la fruta pero claro cuanta menos explicación pones todos más podemos imaginar lo que imaginaríamos de esta Komono Mi así que eso también está bien hay que echar la imaginación para estos vídeos Nakamas para pasárselo bien para disfrutar del mundo de One Piece y esta Komono Mi que todos creamos así que bueno Nakamas aquí tenéis la fruta utilizad un poco vuestra imaginación para imaginar cómo sería la Matrioshka Matrioshka no Mi e imaginar lo fuerte que podría ser y nada lo vamos a dejar en un 7 y medio también habría que desarrollarla más pero bueno me ha gustado un saludo pero espero vamos con la fruta de Lucas David Legal Leiva y dice Kame Kame no Mi cámara tiempo para Mezia el poder de esta fruta consiste en que el usuario tenga habilidades similares a las de una cámara así también como las de un proyector y una grabadora de audio habilidades memoria fotográfica es capaz de recordar con exactitud momentos o escenarios que haya visto o escuchado así también como si de una grabadora se tratase puede guardar en su mente como en un formato de vídeo todo lo que vivió además que obtiene una memoria mucho más amplia y puede elegir que recuerdos borrar el usuario tiene la capacidad de proyectar por medio de una luz que sale de sus ojos todos sus recuerdos visualizados a través de fotos o vídeos hechos en su mente por experiencia de vida así también puede producir por medio de su boca todos los sonidos que grabó despertar el usuario tendría la capacidad de transmitir sus recuerdos en otras personas con solo tocarles la cabeza también obtendría mejor sentido de la vista siendo incluso capaz de ver en la oscuridad y también un mejor sentido del oído el usuario también sería capaz de crear hologramas 3D de personas animales o escenarios que recuerde así también dichos hologramas producirán los mismos sonidos de siempre por ejemplo si el usuario crea el holograma de un elefante este último producirá los sonidos de un elefante debilidades una de sus debilidades o mejor dicho limitantes es que su memoria no es infinita por lo que tarde o temprano se tendrían que borrar algunos recuerdos de su mente pero después el resto de sus debilidades son las de cualquier fruta del diablo no poder nadar y el contacto con el Kairoseki bueno una komonomi también muy interesante Nakama me ha recordado un personaje que salía en Boku no Hero y al decir esto estoy pensando que había una komonomi parecida de la que ya hemos comentado en estos vídeos algunos he visto toda la sección y todos los vídeos en esta ocasión ha sido una explicación mucho más vasta mucho más extensa lo cual está bien y sería sencillamente ser una persona que cuente con mucha información que sea capaz de grabar conversaciones por audio de proyectarlas luego o sea una persona muy útil creo que también debería ser un personaje de One Piece que esté en el gobierno mundial en el caso de One Piece pues a lo mejor no sería una cámara sería la fruta del Denden Musi ya que todos estos hacen este tipo de cosas bueno no tiene por qué ser una Zoan Denden Musi o cualquier cosa así bueno que podría grabar todo lo que pasa en sus ojos y todo eso lo de la memoria está bien explicado me parece una komonomi muy interesante y tal y como digo personaje de este Boku no Hero que habréis visto en pantalla así que una idea muy interesante la veo muy bien explicada y desarrollada pero de esta forma no la veo completamente en el mundo de One Piece a lo mejor explicada de una forma distinta aunque ya te digo Lucas que la idea es muy buena estaría mejor en el mundo de One Piece y encajaría mejor que tenga estabilidad pero no tan basada en las cámaras literalmente ni en los Denden Musi no sé no sé cómo explicarlo pero vamos que la idea está genial y le vamos a poner un 8 vamos con la primera komonomi de Alejandro López y dice séptimo intento siempre con pura fe nombre Tori Tori modelo Terrorbeard o Terror Birth en inglés fruta pájaro pájaro modelo ave del terror zoan prehistórica descripción esta komonomi permitiría a su consumidor transformarse en un Terror Birth que es una ave prehistórica del mioceno yo me imagino un personaje probablemente de la tripulación de Kaido podría haberla tenido un tobirropo la verdad Nakama es que antes de hacer este vídeo no sabía lo que era un Terror Birth pero ahora lo vais a saber todos porque aparte de Alejandro López lo vais a entender cuando veáis estas imágenes que os tengo por aquí tan bonitas yo no sabía lo que era esto pero la verdad es que lo veo algo pues que sí que es una idea factible para una komonomi de One Piece así que en ese sentido para la nota final te da puntos si es una komonomi y una zoan que veo realista mucho más teniendo en cuenta lo que has dicho tú de la tripulación de Kaido y como otros usuarios de la tripulación de Kaido tienen frutas parecidas entre comillas o del mismo tipo así que esta fruta lo veo como un elemento muy realista que podría entrar en la serie en cualquier momento o que debería haber aparecido ya quien sabe si en un futuro así que en cuanto al realismo de que entre en la obra y todo eso lo veo genial el funcionamiento pues también simplemente una zoan dependiendo de la especie y todo eso pues le dará una clase de características o otras físicas al usuario y lo veo bastante realista tal y como dices tú no tengo ni que decir yo en qué personaje lo vería porque está claro que lo vería en un tobirropo o algo de eso y sería el mejor usuario para este tipo de fruta así que nada Alejandro López le voy a dar a tu fruta una nota de 7 7 porque sí que creo que encajaría bien con un personaje concretamente algún tobirropo porque sí que es realista y podría aparecer en la obra sin embargo quieras o no es demasiado sencillo es decir no te has roto la cabeza sin ánimo de faltar respeto simplemente es una zoan un usuario se transforma en eso y ya está no es una idea muy original para una fruta creada por así decirlo pero bueno una buena idea sin lugar a dudas y séptimo intento pues te pongo un 7 vamos con Akumonomi de Elre la cual no he entendido demasiado la verdad a ver si hay algún físico en la sala o viendo el vídeo mejor dicho que me pueda explicar esto pero bueno yo leo tu descripción la chispa chispa sería tipo paramecia y dice te permite convertirte en chispas permitiéndote moverte rápido y ser pequeño más rápido si es un objeto conductor puedes cubrir tu cuerpo con chispas y dar patadas y puñetazos rápidos y fuertes con suficiente entrenamiento podrías mover objetos con las chispas también hacer fuego con objetos inflamables también al ir chocando con las moléculas de aire podrías ir más rápido y juntar más electrones mientras más electrones más potencia de descarga haciendo lo que se llama un chisporroteo ahí viene escrito con negrita y todo despertar controlar toda la radiación y crear un campo eléctrico para fortalecer las chispas debilidad cuando se hace el chisporroteo te quedas sin chispas por un tiempo a ver he leído los comentarios que había para con este nuevo poder con esta nueva Akumonomi creada por fans creada por Elre y en los comentarios se decía algo así como que claro que tiene que ser paramecia no logia porque guarda relación con la de Enel y creo que sí o sea la chispa es que no sabía explicar yo muy bien lo que es la verdad no me he informado antes de hacer el vídeo prefiero leer la descripción de la fruta y ya está al igual que tampoco sabía lo que es un terror birth pero bueno creo que esta fruta pues podría tener sentido en plan de que no sea igual que la de Enel al igual que está la fruta de Kainu y también la de Oven que se puede parecer en algunas características como el calor el cuerpo del usuario y todo eso pero no son lo mismo y una es paramecia y otra es logia así que esta podría ser la versión paramecia entre comillas de la fruta de Enel todo esto lo digo es del desconocimiento porque yo no sé muy bien cómo funcionaría esta fruta y con las chispas y todo eso no sé si es un fenómeno completamente eléctrico o por la fricción como cuando se golpean dos piedras para hacer fuego en la antigüedad en la prehistoria más bien aunque también se puede hacer ahora vamos así que no estoy muy informado del tema pero bueno en comentarios os ha parecido una buena como no mi la habéis comentado un poco y tal veo que es paramecia tendría sentido así que bueno una idea que me ha gustado bastante al no entenderla demasiado yo creo que le voy a poner un 6 de nota y en cuanto al usuario yo lo vería bien en un villano la verdad aunque casi siempre que me ponéis a como no mi se las pongo a los villanos no sé por qué vamos con la como no mi de Valentín Salazar y dice masu masu no mi fruta máscara máscara tipo paramecia habilidad permite crear hasta 5 máscaras distintas que pueden ser usadas por el usuario o por alguien más cada una posee un efecto diferente primera máscara quien la lleve será olvidado por todo el mundo y otra vez por todo el mundo como si nunca hubiera existido segunda todas las personas que vean a la persona enmascarada creerán que es la persona que más quieren padre, madre, amigo, etc tercera esta máscara permite controlar a quien se la ponga hasta que escuche su nombre tres veces cuarta esta máscara hace que su usuario no pueda ser atacado este efecto se anula si el atacante conoce su identidad tiene sentido encima tapándose la cara con la máscara y tal está interesante quinta máscara la expresión de esta máscara va cambiando a voluntad del usuario y depende de la expresión puede cambiar fuertemente las emociones de quienes la vean una profunda tristeza extremo temor incontrolable ira, etc despertar las máscaras se pueden convertir en entes que peleen junto al usuario aunque en este estado sus efectos se cancelan etc son las del usuario dividido en la cantidad de máscaras me parece una komonomi impresionante de verdad una fruta muy original con un poder no te voy a decir que sea imposible ver en One Piece pero si que sería algo bastante raro que no hemos visto ya en el mundo de One Piece con toda su diversidad de poderes que suelen basarse más en cosas humanas y ya sabéis pues rocas, electricidad, goma ya sabéis aun así me parece una idea muy interesante lo primero que se me ha venido a la cabeza la verdad con lo de las máscaras y todo eso ha sido Kakuzu de Naruto Shippuden con las máscaras esas que utilizaba que tenía en corazones dentro y tal me ha venido a la mente Kakuzu vamos instantáneamente y también Pain o sea el usuario utilizando sus máscaras en otras personas en su grupo el usuario a lo mejor con una máscara o sin ella y utilizando sus 5 máscaras para hacerlas a 5 personas que vayan peleando con él me ha recordado mucho a Nagato o Yaiko con sus Pain así que también me ha recordado a Naruto en ese sentido pero bueno una idea muy original que me ha gustado bastante otra vez de nuevo que se repita el meme va a ser siempre así pero yo también la veo en un villano tal y como he dicho pues con Yaiko o Pain como queramos llamarlo utilizando a personas con esas máscaras para pelear a su favor peleando siendo mayoría a su grupo contra una persona que a lo mejor esté sola así que una idea muy original de verdad el poder no lo veo tanto en One Piece la verdad pero sería muy original y estaría genial que estuviese en el mundo de One Piece yo creo que le voy a dar entre todo un buen 8 la verdad una como no mi muy interesante y vamos con la fruta de Ariel Salinas y dice Ziya Ziya no mi y no no es la como no mi de la no Ziya Zoan mítica esta fruta permitiría a su usuario convertirse en un dinosaurio monstruo tipo Godzilla dándole mucha resistencia capacidad regenerativa avanzada y el aliento atómico de Godzilla su modelo híbrido sería una forma humana recubierta por escamas muy resistentes y tendría la regeneración y el aliento atómico pero menos potente bueno una como no mi pues como la primera del vídeo al ser una Zoan no podemos comentar demasiado voy a comentar más lo que es la idea de la fruta su inspiración más bien el monstruo Godzilla el cual es muy 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 famoso en Japón yo creo o era en China bueno ya sabéis que en la cultura se conoce mucho a lo que es el monstruo de Godzilla y todo eso las películas ese gran monstruo que sale del mar que a veces ha peleado con King Kong y otras de su lado y bueno pues esta como no mi si se viese en One Piece espero que no la llevase un personaje muy muy fuerte y que sea más como un cameo entre comillas o como una inspiración por eso por Godzilla o un tributo simplemente en plan de mira que poder tiene este se parece bastante a Godzilla y hacerlo como un tributo yo se ladría un gigante para que encima su forma de Godzilla y animal y eso de Zoan pues quedase mucho más impresionante por el tamaño y la forma híbrida también molaría mucho además lo del aliento atómico de ese Godzilla me recuerda bastante a Kaido con su volobred así que bueno podemos decir que Kaido es como una especie de Godzilla pero dragón así raro y bueno la Godzilla Godzilla no mi interesante pero al ser yo que sé una Zoan que ya sabéis la Zoan tal y como he explicado antes simplemente es vale pues esto lo hace igual que el animal en el que se inspira y punto no hay mucha cosa pero bueno ni idea interesante sería un tributo vamos a ponerle 7 y medio vamos con la Komo no mi de José Li Ventura y dice Garasu Garasu no mi vidrio vidrio tipo paramecia esta Komo no mi le permite al consumidor transformarse en un hombre vidrio volviendo completamente su cuerpo de vidrio obviamente no no va a convertirse en vino habilidades esta Komo no mi permite al consumidor convertirse su cuerpo en vidrio blindado con la capacidad de tener 5 niveles de dureza cuanto más se rompe más duro es y le permite al consumidor ser capaz de no ser dañado y desviar la luz o ataque tipo los rayos de Foxy los rayos de los pacifistas y hasta los mismos de Kizaru siendo esta fruta un counter principal de la pica pica elige su despertar Lufino mi y saludos espero que te guste a ver a ver José Li Ventura no me metas en un lío yo voy a decir que su despertar simplemente afecta todo el entorno porque esto a Komo no mi y yo no quiero meterme mucho en ella es tu idea ahora doy yo mi opinión pero vamos yo no quiero afectar tu idea así que digamos una idea genérica como que puede convertir todo lo que tiene alrededor en vidrio y de esa forma también afectaría más a la pica pica tal y como tú has dicho pero no me pongas esa responsabilidad hombre en cuanto a Tokomo no mi me ha gustado bastante un tipo paramecia que cambie su cuerpo a vidrio lo que has dicho de las durezas está peleando así a lo mejor es más grande y mientras va recibiendo golpes pues su nivel de dureza se va endureciendo porque va rompiendo partes de ese vidrio como si fuera un cristal tal no sé cómo imaginármelo a lo mejor de otro color que no sea simplemente transparente me lo imagino en verde no sé por qué estaré pensando en una cerveza Heineken yo que sé pero bueno me imagino un vidrio verde y un usuario que sea así un enemigo y un enemigo también de nuevo un villano un villano principal que a lo mejor Luffy el que sea peleando a Melee peleando cuerpo a cuerpo lo vaya golpeando vaya rompiendo sus capas poco a poco mientras piensa que lo ha derrotado pero el otro se va volviendo más duro hay que utilizar haki se va volviendo más fuerte a mí me parecería una idea muy interesante me gusta muchísimo Tokomo no mi y lo he dicho muy original la ve en un villano y solo falta la nota aparte creo que es un poder que sí que podría estar en One Piece por cierto vamos me lo imagino al 100% así que yo creo que le voy a poner un 9 me ha gustado bastante y nada un saludo y muchas gracias José Li Ventura vamos con la Kumo no mi de GJB2001 y dice loku loku no mi loku loku no mi tipo para Mecia otorga a su consumidor abrir y cerrar cerraduras da igual lo complicada que sea de abrirlas despertar el usuario podrá utilizar llaves Allen y Torx pudiendo desarmar cualquier cosa que las empleen podría pertenecer a algún miembro del ejército revolucionario o un ladrón ladrona de tesoros como es Nami saludos bueno Nakamas este es el perfecto ejemplo de lo que siempre digo que quiero en este vídeo porque me encanta creo que es lo más realista para lo que es One Piece y es una Kumo no mi que se puede explicar en una frase en dos frases como quieras hacerlo bueno en dos frases porque apuesto hasta el despertar pero vamos a eso me refiero Nakamas una Kumo no mi súper simple que se explica rápidamente que no tiene demasiada cosa que no es compleja así que me encanta este tipo de frutas y lo veo pues en un personaje de espionaje como muchas Kumo no mis la de Robin también podría utilizarse para eso la de invisibilidad que tenía antes Bellamy la de invisibilidad que antes habíamos visto en Absalom ya me entendéis y un personaje que pudiese abrir o cerrar cualquier cerradura ya sea en el gobierno mundial en Impel Down en cualquier lugar donde Annie Sluby yo que sé en cualquier lugar pues debería estar en los revolucionarios tal y como has dicho tú o ser un espía o en el CP0 quizás así que una idea muy buena y muy simple que me encanta que vería en el mundo de One Piece que la vería en un personaje bueno a lo mejor más débil que no esté enfocado en las peleas obviamente pero que tenga mucha utilidad fuera de estas así que podría ser un poquito menos fuerte no por la fruta sino porque a lo mejor tendría un rol secundario en la serie ya me entendéis así que yo creo que le voy a poner un 7,5 me gusta mucho la idea y su simplicidad vamos con la como no mire Juan Domingo Perón y dice Go, Go no mi para Mecia puede crear palabras que actúan como el significado de dicha palabra por ejemplo la palabra fuego quema y la de perro actúa como uno aunque sin ninguna clase de conciencia solo siguiendo lo que dice el usuario desventajas si o si tiene que decir las palabras por lo que la fruta de corazón es el counter perfecto de esta fruta o simplemente taparle la boca es decir si no hay sonido como la fruta por ejemplo también de Scratch Benapu pues no funcionarían los poderes de esta fruta despertar puede imbuir palabras en las cosas animales gente e incluso en sí mismo dándole esa característica con un límite de dos palabras bueno Nakama me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante si no me equivoco no es la primera vez que vemos algo relacionado con esto porque me suena creo recordar que en una como no mil creados por fans ya hablamos de una fruta parecida y es parecido al poder de Levi de Fairy Tail pensabas que iba a decir Levi de Shingeki no Kyoji no? pues no eso es imposible porque no hay nadie tan poderoso como él si no me equivoco pues como que escribía palabras y las palabras se convirtieron en algo de verdad escribe oxígeno y oxígeno debajo del agua y acero y cae como un objeto de acero ya sabéis me recuerda bastante a eso por eso creo que este concepto ya lo hemos utilizado antes en otro Akum no Mi creados por fans pero bueno creo que le has dado una vuelta de tuerca creo que el despertar también está muy chulo pudiendo ganar características el usuario hasta dos tal y como has dicho y me parece muy interesante y Cercet Akum no Mi si que encaja en un villano tal y como digo siempre pero vamos a cambiar y vamos a dársela a un aliado de Luffy por ejemplo un Mugiwara que tuviera esta fruta tipo Usopp que no fuera tan tan poderoso pero que se aprovechase de este despertar o de yo que sé en cada avatar utilizar unas palabras distintas para que sus peleas siempre sean dinámicas y divertidas eso estaría genial sin lugar a dudas así que me parece una Akum no Mi muy dinámica muy divertida y que me encantaría ver en One Piece vamos a darle sin lugar a dudas un 8 Nakama y muchas gracias por escribir tu idea y vamos con la Akum no Mi de Viniux que dice triangle triangle no mi para Mecia esta fruta permite modificar el cuerpo del usuario creando triángulos ya que en la arquitectura es el polígono personajes que sepan de arquitectura sería una Akum no Mi poderosa pero en manos de personajes no muy inteligentes sería mala un buen uso que se me ocurre sería hacer como una armadura de triángulos para tu cuerpo y utilizar hackee armadura haciendo que si te golpean les puedas pinchar con los triángulos o una pared de triángulos casi indestructible un handicap sería que los triángulos no se pueden separar de su cuerpo gracias por leer bueno una Akum no Mi defensiva ¿verdad? haciendo tu cuerpo de triángulos y tal yo que sé quizás te permita también crear triángulos en tus manos esa forma poligonal para ir trepando por una pared de roca por ejemplo dependiendo de la fuerza del usuario podría hacer ese tipo de cosas o otras pero una fruta orientada a lo que es la defensa cargando tu cuerpo lleno de triángulos para poder defenderte de los golpes y tal y encima impulléndolos con hackee tal y como dices un concepto interesante que no es para nada raro ni complejo la verdad simplemente creas triángulos en tu cuerpo tal y como dice el chico que ha mandado la Akum no Mi en manos de un usuario tonto pues sería una fruta mala pero en manos de alguien que sepa utilizarlo pues sería muy buena como muchas otras Akum no Mi en el mundo de One Piece una idea interesante sin lugar a dudas original y que me encantaría ver en la serie no voy a decir en qué personaje me imagino esta Akum no Mi porque lo debéis estar adivinando pero bueno creo que esta Akum no Mi se merece sin lugar a dudas un 7 y medio comenzamos con la Akum no Mi de Marleni Carabalí Rodríguez que dice Yoru Yoru no Mi Noche Noche no Mi o también Suki Suki no Mi Luna Luna no Mi tipo paramecia le permite al usuario usar la noche como entorno a su favor y usar elementos de la noche habilidades podría convocar desde el cielo una mini luna que controlaría y le permitiría flotar encima de ellas o lanzarlas a sus enemigos a gran velocidad otra también sería invocar mini estrellas que harían una gran explosión camuflarse en la oscuridad hacer medias lunas afiladas como cuchillas o hacer una media luna espada las lunas las puede usar como escudos y las demás las puedes inventar tú las demás habilidades yoru despertar sería hacer su entorno de noche aunque fuese de día el tamaño de este entorno podría ser como el de la jaula de pájaros de Doffy o como el de Thriller Bar y hacer lunas y estrellas gigantes debilidad además de las de las Akum no Mi sería que cuando está de día no puede usar sus habilidades esto se anula con el despertar me guié mucho de Moon Knight espero que lo leas saludos pues bueno Nakamas al menos yo no conozco a Caballero Luna y me estoy basando en esta Akum no Mi como si fuera algo relativamente nuevo ¿vale? o sea sé quién es Caballero Luna sé que hay una serie nueva sobre él y tal pero no sabía que estos poderes eran los suyos los poderes que por cierto no me parece que estén para nada mal todo esto relacionado con la noche que se vuelva más poderoso según el entorno en el que está como un Logia podría hacerlo por ejemplo con su clima como si esto fuera Pokémon pues este personaje con la Yoru Yoru no Mi se vendría beneficiado de pelear de noche o incluso con el despertar creando una gran noche para sí mismo y volverse más poderoso utilizando esas lunas que comentabas para hacer explosiones pelear defenderse etcétera una Akum no Mi que no sé cuánto está inspirada en ese personaje en Caballero Luna la verdad porque claro no he visto la serie ni nada del personaje ni el cómic ni nada pero bueno me parece una idea interesante vamos a quitar eso de que sea otro personaje porque yo no lo sé a ciencia cierta me lo has dicho tú y te voy a decir que sí que es un concepto interesante que me gusta bastante que podría verlo dentro del mundo de One Piece y yo creo que sobre 10 se merece un 7 la verdad Akum no Mi de Lex Ugoki Ugoki no Mi tipo Baramecia fruta de movimiento te permite marcar un máximo de 5 objetos tocándolos esto dejará una marca invisible que te permitirá teletransportarte ese objeto en cualquier momento para marcar un objeto cuando ya tienes 5 marcados anteriormente deberás borrar la marca de uno de los objetos anteriores claro despertar al despertar consigues la habilidad de mover a personas y animales a los objetos con las marcas solo con tocarles edición importante el usuario no se intercambia el puesto con el objeto simplemente aparece al lado con su mano tocándolo o agarrándolo bueno Nakama es una Akum no Mi que me pareció muy interesante la previsualización al escogerla para el vídeo y que evidentemente a todos nos habrá recordado a Minato a Minato el personaje de Naruto que creaba esos sellos los marcaba los objetos o los lugares para ir teletransportándose entre ellos moviéndose a gran velocidad y bueno una Akum no Mi que no es nada original bueno a ver ya me entendéis algo de original si que tiene pero que está inspirado un poco en Minato yo creo y si en la cama que ha mandado esta Ugoki Ugoki no Mi no conoce a Minato pues entonces si que eres muy original y tienes un gran ingenio un poder que molaría mucho tener lo único malo es que tengas que quitar el sello de un objeto para poder ponérselo a otro es decir imagínate que yo he tocado un edificio en Nueva York y para quitarle ese sello tengo que ir hasta Nueva York y quitarle el sello eso sería un poco engorroso ¿no? a ver quiero decir ir va a ser fácil pero la vuelta y encontrar otro objeto al que quiera sellar por ejemplo pues va a ser más difícil porque no va a haber ningún sello en teoría dentro de esa nueva localización pero ya ves tú que es por poner alguna pequeña pega sin duda una Akum no Mi que sería original dentro del mundo de One Piece obviamente y que estaría bastante bien así que yo creo que al ser un concepto tan 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 parecido al de Minato vamos a dejarlo en un 6 y medio vamos con la fruta de Trunks sespa y dice Kaju Kaju no Mi fruta de comezón tipo paramecia descripción permite al usuario crear un aura verde en cualquier parte de su cuerpo o en objetos como espadas o balas que al contacto con alguien le da una comezón ilimitada obligando a la persona a rascarse siempre e impedir el uso de haki de observación debido a no poder concentrarse debilidad la comezón solo se pasa si el usuario lo vuelve a tocar en la misma zona o en momento que el usuario te quiera tocar puedes utilizar el haki de armadura para contrarrestarlo pero si ya tienes la comezón el haki de armadura lo podrás usar pero no lo podrás contrarrestar usuario yo lo veo como un personaje secundario como Baggy si no como un espadachín que ocupe bien su fruta como lo con espada para aumentar el rango de su fruta saludos a ver está como no mi la puse porque es bastante graciosa y original tú imagínate eso que cause comezón que no es una palabra que yo suelo utilizar mucho la verdad vamos a decir por ejemplo picor si no te importa pues eso un usuario gracioso tal y como dice este Nakama que por ejemplo podría ser Baggy pues un usuario gracioso que vaya por ahí causando picor a los demás que sea difícil pelear con él pero por la incomodidad de pelear con alguien que te está haciendo que te pique todo el cuerpo o con lo que te toque sabes te toca con la espada en un brazo sin querer además de cortarte imagínate que hace que te pique todo el rato y no puedas concentrarte y no puedas pelear bien me lo imagino en un rival de Zoro como por ejemplo Su que con su habilidad pues molestó bastante a Zoro pues imaginar un personaje así de molesto que cause que te pique todo el cuerpo o donde te toca incluso con balas con sus espadas con el mismo cuerpo si fuera un peleador de artes marciales por ejemplo sería una Komo no Mi muy interesante dentro del mundo de One Piece muy incómoda pero muy original y en One Piece queramos o no también hay poderes divertidos como este que podría serlo así que me parece una idea súper original y le voy a dar un 8 vamos con la fruta de Elias Jorquera que dice Billion Billion no Mi tipo paramecia permita al usuario ver a largas y cortas distancias despertar visión microscópica y visión que supera la de las águilas veis Nakamas muchas veces me gustan estas ideas de Komo no Mi que ponéis y que con una simple línea se entiende todo depende de lo que queráis mandar claro mi de 10 párrafos pues normal que queréis mandarla así y que se sepa vuestra idea pero hay muchas veces que yo veo una de estas con una descripción tan corta y que aún así funcionan y creo que serían funcionales dentro del mundo de One Piece y me gusta porque creo que se puede explicar algo un poco y eso también mola seguro que hay muchas Komo no Mi en One Piece que también se podrían explicar con una sola línea de lo normales que son bueno no normales sino simples de entender sabéis lo que quiero decir se puede sintetizar se puede entender a simple vista y esta Billion Billion no Mi me encantaría dentro del mundo de One Piece una persona con una vista prodigiosa tanto como para ver de lejos como para ver de cerca un científico pues le vendría bien en cuanto a lo de la visión microscópica ver desde cerca ver cosas así ver a la distancia pues la vería más en un tirador y tal pero bueno hay que tener en cuenta que con esta fruta la persona tendría las dos una gran vista prodigiosa tanto como para cerca como para lejos entonces bueno una Komo no Mi original un poder sencillito pero que me gusta mucho yo la vería directamente en un científico que por ejemplo vigilase desde lejos que no van a atacarle a su isla o donde esté encerrado dentro del mundo de One Piece por ejemplo en Pan Hazard si era Vegapunk y luego utilizando sus mismos ojos como microscopio una Komo no Mi que le sirva en el día a día siendo científico por ejemplo pero que no sea una gran locura y no le haga hiper poderoso una idea muy original que me ha gustado mucho lo vamos a dejar en un 7 y medio vamos con Rick the Game que nos presenta la Kanjo Kanjo no Mi emoción emoción tipo paramecia el usuario puede crear una zona tipo room donde los que estén dentro sean afectados tipo si el usuario hace que en la room esté la emoción del miedo todos los que estén adentro estén asustados y no puedan moverse por el miedo o si el usuario hace que en la room esté la emoción de la felicidad estén todos felices despertar su despertar sería poder disparar emociones o poder quitarlas lo cual sería muy útil para curar la depresión o la tristeza pero para eso el usuario debe estar cerca a la persona y la última puede quitar su espíritu de lucha al enemigo o poder usarla sin crear un rango desventajas el usuario no puede usar esto con seres no vivos tipo las pacifitas no perdona tipo los pacifistas no sé que he leído la verdad segunda desventaja si el usuario usa mucho una emoción este dejará de sentirla temporalmente sin poder usarla o expresar esa emoción bueno una Komo no Mi también bastante original vamos a quitar el hecho de que sí de que las room ya existen dentro del mundo de One Piece pero bueno creo que es una forma de expresarlo de Rick the Game que dice que esta Kanjo Kanjo no Mi pues bueno crearía zonas en las que obligas a las personas a sentir emociones no hace falta que sean room literalmente lo he utilizado como para expresarse y me parece una idea bastante buena Nakamas algo así podría verse en One Piece ya hemos visto a Komo no Mi relacionadas con las emociones por ejemplo con la Komo no Mi de Perona y esos fantasmas que cambiaban las emociones de las personas afectadas así que bueno creo que no sería una locura verla dentro del mundo de One Piece tampoco la veo en un personaje hiper mega serio en un villano final por ejemplo pero creo que podría ser una fruta divertida o bastante incómoda tal y como hemos visto antes con la fruta del comezón o el picor así que bueno a mi me ha gustado bastante vamos a dejarlo también en un 7 sobre 10 una Komo no Mi bastante original que me ha gustado vamos con la fruta de Manuel Fernández que dice Koro Koro no Mi Coliseo tipo paramecia el usuario selecciona un rival y lo transporta junto a él a un coliseo donde debe pelear obligatoriamente bajo las reglas que el usuario imponga las reglas se aplican parejo a ambos peleadores por ejemplo el usuario elige que solo se pueda pelear a puño limpio o que solo se puedan usar espadas etc o incluso elegir que el ganador se decida por un concurso como el lanzamiento más largo etc donde el perdedor sería noqueado al perder debilidad solo puede usar hasta 3 coliseos al día si pertiene a algún coliseo uno puede usar otro hasta el día siguiente despertar puede meter en el coliseo a dos personas cualesquiera y obligarlas a pelear bajo sus condiciones una como no mi muy muy original en la cama no sé si la habrás utilizado o robado entre comillas de otro anime de otro manga de otra historia lo que sea pero me parece un poder que mola mucho es muy original me recuerda más a un poder de Hunter que a uno de One Piece pero bueno eso no quita que me parezca muy interesante y me ha molado mucho la idea la verdad eso de crear coliseos para enfrentarte uno contra uno con cualquier persona en otra dimensión por así decirlo en otro lugar sin que podáis ser interrumpidos haciendo un concurso como dices tú de lanzamiento o simplemente a pegaros o simplemente pegarse con unas reglas me gusta mucho la idea en la cama me parece muy interesante y es por ello que voy a darte de momento un 8 y medio y me parece la mejora como no mi de momento de este vídeo pero porque me parece increíble el concepto y aunque no lo veo del todo con One Piece me ha gustado mucho un saludo Manuel Fernández vamos con la como no mi de Sixtmania que dice Ichi Ichi no Mi tipo paramecia permite al consumidor crear barreras que ralentizan los objetos como proyectiles balas de cañón los poderes de usuarios y hasta las balas de Kairoseki además que puede retroceder 10 segundos atrás tanto para el usuario como las personas que toca digna para un comandante de Yonko despertar crea un área que detiene el tiempo al estar dentro de ella como la fruta ope ope no mi bueno habría que vigilar los poderes de esta como no mi nakama porque si no podría estar chetadísima el primer concepto que has utilizado de las barreras tipo como barreras de Bartolomeo pero por ejemplo en amarillas y que los proyectiles que toquen esas barreras o los puños o los poderes de akumonomi que entren en esas barreras se vean ralentizados para no llegar a hacerte daño me ha gustado mucho me parece muy original es una mezcla entre las room y las barreras de Bartolomeo y por ejemplo los poderes de Foxy de ralentizar no digo que te estés copiando de eso vale digo que se parece bastante el hecho de como me lo estoy imaginando crear una barrera pero más en forma como una room de color amarilla por ejemplo a mi se me ocurre así y eso que los proyectiles que entren o todo lo que entre en ellos se vea ralentizado dándote tiempo de sobre esquivar y haciéndote perfecto para pelear con cualquier personaje incluso con tiradores lo otro de tener el tiempo y tal y retroceder hasta 10 segundos todo lo que el usuario toca pues no me ha gustado bastante porque creo que entonces estamos mezclando dos conceptos a ver cuando ralentizas realmente puede que sí estés jugando con el tiempo para que todo vaya más lento dentro de esa room o dentro de esa barrera entonces sí que puedo estar relacionado con el tiempo pero a mi personalmente ya me parecería muy chetado añadirle esos poderes vamos esas habilidades aun así en la cámara es tu akuma no mi dices que son los poderes que tiene así que bueno son los que tiene y creo que te mereces un 7 y medio me ha gustado bastante vamos con la akuma no mi de AJ que dice el que coma esta fruta será olvidado una vez que dejes de mirarlo o escucharlo despertar pasar esta habilidad a cosas como bombas o a personas me parece un concepto increíble nakama de nuevo con una sola frase habéis conseguido algo increíble porque es olvido olvido no mi tipo imagino que para vez ya imagínate un usuario tan misterioso por ahí en el mundo de one piece vaya por donde vaya siendo muy poderoso y el usuario de esta olvido olvido no mi que tendría que ser poderoso por otra cosa no por su fruta cada vez que alguien deje de mirarlo o de escucharlo será olvidado para siempre es decir una persona que por esta como no mi estaría condenada a estar siempre sola a nunca ser recordada a que ni su familia se acuerde de él por culpa de una fruta esto podría crearle una gran frustración y volverse un antagonista un villano muy poderoso que ni siquiera el protagonista sabría que puede pelear con él porque una vez pelee con él y luego de repente se pire no va a volver a recordarlo quizás habría que especificar un poco más los poderes o que solo puede ser recordado si él lo quiere haciendo que la víctima que pelee con él o lo que sea sí que pueda recordarlo si él lo desea pero una como no mi muy interesante cuyo concepto me encanta habría que pensar más sobre esta como no mi yo creo puedes inventarte mil cosas y me ha gustado demasiado me estoy imaginando grandes cosas con un antagonista que vaga por el mundo siendo muy poderoso sintiéndose frustrado y que en ningún momento se le recuerde si él no quiere a lo mejor y en un antagonista muy misterioso y tal que realmente es un gran villano me gustaría muchísimo creo que es la mejor akumonomi del vídeo así que yo creo que se merecen 9 nakamas la mejor akumonomi del vídeo para mi opinión dejad vosotros vuestra opinión en comentarios y nakamas os animo a con estas akumonomi inventadas imaginar un poco utilizar la imaginación para que el vídeo sea más divertido tal y como os digo yo esto olvido olvido no mi me lo imagino un antagonista que vague por el mundo haciendo olvidar a los demás su misma cara que mientras haga cosas tenebrosas por ahí o yo que sé ya sabéis utilizar la imaginación alabasta fue visitada por los mugiwaras hace ya mucho tiempo pero aún así el reino desértico escondía muchos otros misterios que los mugiwaras ni siquiera pudieron ver y habilidades que tampoco querrían ver como la historia de Wessie un habitante del reino de alabasta que nació y se crió en la ciudad de tamarisk cuando este ya era un adulto de unos 25 años contempló como Hina y Smoker se reunían con la intención de derrotar y capturar a los piratas que estaban en ese momento en la isla los mugiwaras Wessie tan solo pudo ser un espectador ya que no contaba con el poder suficiente como para unirse a la guardia real y proteger a su país ya que es lo que más amaba en el mundo amaba a Tamarisk amaba alabasta y deseaba protegerla por encima de todo pero en este momento de la historia también estaba muy enfadado completamente desanimado con lo que ocurrió con alabasta ya que en el pasado tenía al mismo Crocodile como un héroe una persona capaz de salvarles proteger a los habitantes de Sandylands y a la familia real Nefertari todo lo ocurrido con el Xichibukai Crocodile le dolió muchísimo incluso cogió odio a los marines y piratas pese a que estos últimos le salvasen a la marina la odiaba especialmente por mentir ya que mucha gente sabía que un capitán pirata que era de goma había derrotado realmente a Crocodile y no la marina tal y como propagaron al mundo pensando además que la marina ya conocía desde hace tiempo los planes de Crocodile y aún así le dejaron actuar en contra del reino y en contra de la familia real Nefertari tras todos estos sucesos y con mucho odio en su cuerpo desde Tamarisk y un deseo de proteger su reino y toda la isla de Sandiland viajó por toda la isla de ciudad en ciudad para entrenar y volverse mucho más fuerte prometiendo que no volvería a Tamarisk hasta que de verdad pudiese proteger a su familia la cual conformada por cinco miembros tan solo había perdido a su hermano pequeño ya que su hermano mayor y sus dos padres se encontraban con vida junto a él quería proteger a la familia que le quedaba de quien fuese ya fuesen marines o piratas su viaje y su entrenamiento de ciudad en ciudad y de desierto en desierto le hizo llegar a la famosa tumba de los reyes encontrando una entrada secreta la cual se encontraba abierta su amor por su reino le hizo tener curiosidad y querer rendir homenaje a los antiguos gobernantes muertos y así es como cerca de una tumba encuentra una Kumonomi muy extraña él sabe que se trata de una fruta que podría brindarle poderes increíbles tenía frente a sí a la Hito Hito no Mi modelo Anubis una zoa mitológica se decide a probarla que más da su intención no es salir de su reino de arena en el que presumiblemente no podría ahogarse su intención es proteger esas arenas en las que ha crecido con total decisión consume la Kumonomi dándose cuenta de que su aspecto cambió completamente al haberse activado la habilidad de la fruta creció varios centímetros unos 20 se volvió todavía más musculoso pese a que su cuerpo ya se había fortalecido gracias al entrenamiento sus manos cambiaron hasta ser un híbrido entre manos y patas de perro que aún contaban con pulgar oponible y le permitirían sostener y utilizar un arma que apareció flotando frente a él un cetro de 2 metros de longitud ornamentado y precioso pero con aspecto fúnebre en ese momento no lo asimiló pero su cabeza también había cambiado siendo sustituida su triste y decidida mirada obtenida hace unos meses por la de un chacal con unos ojos sin pupilas y que podían mirar impertérritamente al futuro no tardó en obtener información sobre las habilidades que la fruta le había brindado ya que un grito desgarrador detrás de él le sorprendió tratándose de dos ladrones que merodeaban por la tumba de los reyes instintivamente estos se congelaron al ver el monstruo que tenían frente sí y cargados con mochilas grandes llenas de tesoros que habían robado solo pudieron sentir como los pies se les clavaban contra el suelo Wessy levantó su cetro sin saber muy bien por qué colocándolo en paralelo al suelo uno de los ladrones el que estaba más cerca de Wessy comenzó a sentir su cuerpo más y más pesado mientras que el otro parece que milagrosamente pudo reaccionar y salir corriendo soltando la mochila llena de tesoros la cual provocó un ruido agudo y ensordecedor en el que ni el otro ladrón ni Wessy repararon y logrando escapar con vida Wessy no tenía por qué matar a ese ladrón que ya le hacía completamente tumbado contra el suelo inmóvil e incapaz de moverse debido a que su cuerpo cada vez se volvía más y más pesado sus poderes habían conseguido que esa persona de alma impura no pudiese escapar de su justicia mientras que la otra se había librado posiblemente por no tener tan malas intenciones ya que entraba en el rango de habilidad de Wessy y no se vio afectado los ojos de Wessy brillaron con verdadera maldad no con convicción cuando éste finalmente utilizó su cetro para golpear fuertemente al ladrón hasta que de alguna forma recobró su cordura dos minutos después sus manos ya son normales sus ojos también su estatura y músculos también pero Wessy ya no era el mismo era consciente al estar de pie frente a un cadáver de que ya no podía ser el mismo pero eso no le impidió repetir la promesa de que no volvería a casa hasta que fuese todavía más poderoso días y días vagando por la tumba de los reyes le hicieron conocer la habilidad que había obtenido leyendo información en manuscritos antiguos la Hito Hito no Mi modelo Anubis y cuál podría llegar a ser su límite de poder logrando controlar masas de arena tal y como en el pasado Crocodile el que en teoría era un héroe logró hacer o incluso despertando su fruta y controlando a los muertos se obsesionó muchísimo con ese despertar ese límite al que podría llegar entrenando con personas de alma impura entrenando su cetro entrenando sus nuevos y despiadados ojos sin pupilas con el único fin de despertar a los muertos de las tumbas de los reyes y proteger a la basta para siempre de cualquier tipo de amenaza que venga del exterior los reyes podían ir al reverie si así lo deseaban pero ningún enemigo volvería a pisar Sandyland no mientras él y su ejército zombie estuviesen preparados para pelear con intención de poder algún día regresar a su hogar Tamarisk el reino de Lifnil no era próspero desde hacía décadas ocupaba tan solo una pequeña isla del North Blue y era conocido por ser el lugar de nacimiento de Mont Blanc lo cual nunca atrajo a demasiados visitantes ni siquiera cuando este fue ejecutado la persona más rica de la isla después del rey de ese lugar el cual se ausentaba el 95% del mes aproximadamente era el dueño de un orfanato gigantesco orfanato al que cada mes llegaban más y más niños sin hogar abandonados en la puerta pese a encontrarse a plena luz del día da igual la edad que tuviesen estos siendo el mayor incluso abandonado a la edad de 16 años este último demostró por qué debió quedarse en el orfanato ya que pese a su edad era bastante disfuncional e inmaduro Daz el dueño del orfanato no daba abasto y se avalió en múltiples ocasiones de la ayuda de este chico para cuidar del resto de niños abandonados una gran cantidad de bebés pero también un grupo de unos 15 niños de entre 5 a 8 años que nunca habían conocido a sus padres todas las habitaciones del orfanato eran iguales salas cuadradas y blancas en las que no podían hacer mucho más que jugar juntos y con su imaginación Daz no lograba obtener tiempo como para cuidar y dar atención a todos todos le agradecían tener un techo comida y lavabo aunque su estrecha relación no pudiese gozar de tanta atención y tiempo juntos Daz y el chico de 16 años pasaban más tiempo con los bebés que con el grupo de niños por lo que estos sin que nadie los detuviese solían salir de la casa y dar vueltas por la isla encontrando en una ocasión un pequeño árbol muy extraño el cual parecía una cigüeña este árbol estaba en el punto más alto de la isla a 10 minutos andando del orfanato brillaba en tonos verdes y del interior de la boca de la cigüeña podía observarse un extraño fruto rosa que los niños no tardaron en arrancar Lone el cual era el más valiente de todos los regañó por arrancarlo pese a que él mismo había sido partícipe creyéndose más maduro que el resto les explicó que debían llevárselo a Daz para agradecer el cuidado que les daba pero entonces uno de los niños se espetó me apuesto mi cena a que no te comes ese fruto Lone se sonrojó bastante mientras el resto de niños se reían no quería comerse esa cosa y mucho menos porque alguien le retase pero era un niño y acabó haciéndolo a los 5 minutos mientras regresaban al orfanato todos los niños Lone comenzó a sentir un dolor de estómago inimaginable que le obligó a tumbarse en el césped y cerrar los ojos cuando recobró la conciencia era de noche estaba en una de las camas de esas habitaciones blancas Daz estaba con él y se escuchaba un montón de bebés llorar en la distancia Daz agradeció al cielo que estuviese con vida y le permitió a Lone seguir descansando para que recobrase fuerzas Lone en cambio tenía ganas de ver al niño que le había retado y darle una buena paliza por lo que había conseguido con su actitud infantil y como era la hora del baño para todos los niños decidió visitar las duchas esperando encontrarle allí su rostro ahora era mucho más sombrío tenía ganas de pegar a ese niño por lo que le había hecho no podía irse a dormir junto al resto sin conseguirlo a Lone le pareció escucharle a hablar solo en las duchas y lo encontró frente a él ya vestido y seco cantando una boba canción cuando Lone lo miró dispuesto a discutir y con odio en sus ojos y ambos lograron contacto visual todo pareció volverse más oscuro en la estancia en cuestión de segundos Lone se sorprendió porque detrás del niño había otra persona realmente una mujer muy delgada la cual parecía pirata su rostro se pudo adivinar entre las sombras y parecía feísimo además de que le faltaban dientes y tenía una botella de Ron en la mano el niño se dio la vuelta al escuchar tras de sí de repente como la pirata bebía de la botella y emitía sonidos guturales el miedo en sus ojos era tan notable que hasta Lone a unos metros de distancia se echó para atrás pero el niño fue el que más sufrió su corazón dejó de latir y directamente murió del miedo de ver a esa persona nunca nadie supo la verdad de lo ocurrido ya que Lone corrió por los pasillos sin encontrarse con nadie y se quedó dormido tras llorar durante dos horas en silencio no era consciente de lo que su nuevo poder había provocado siendo que la persona que dio vida a ese niño y lo abandonó una pirata que no lo deseaba para nada fue también quien acabó con su vida por aquí os dejo también los poderes de la Oya Oya no Mi una Akuma no Mi la cual creo que ha dado para hacer una historia entre comillas una no sé un fan fan made o como queramos decirlo bastante interesante la verdad es que las dos historias me han parecido bastante tristes digo me han parecido pero bueno se me han ocurrido a mi Nakamas ya sabéis podéis dejar en los comentarios más Akuma no Mi de las que puedo crear este tipo de historias si es que os gusta este formato si queréis que sigamos con el formato de toda la vida de comentar vuestras Akuma no Mi decir directamente cómo funcionan los poderes que dan y todo eso pues lo haremos de esa manera pero esta vez me he levantado más ingenioso me he levantado más con ganas de escribir una historia para esta Akuma no Mi de quién podría ser su consumidor la forma en la que consumía esa fruta esos poderes tan interesantes que ahora mismo estoy dejando en pantalla justo después de contar la historia así que nada estas serían las historias de Lone y de Wessie historias inventadas completamente por mí que se me han ocurrido introduciendo la Akuma no Mi que vosotros habéis dejado en comentarios dejad un buen like si os ha gustado este vídeo un tanto diferente y traeré más de este tipo en un futuro así que ya sabéis dejad un buen like dejad un comentario vuestra fruta suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo nakamas